El partidazo de Cope Estar informado Pues por aquí estamos Muy buenas noches a todas y a todos Muy bienvenidos a esta edición de jueves Noche de reyes por cierto El partidazo en la cadena Cope Saludos de Luis Monilla Con Ángel García, con Isaac Avilés Con Luis Millán, con Belén Collado y con Carlos Ramos Que están coordinando hoy a todos los deportes Cope Y con Antonio Bravo y con Javier Rodríguez A los mandos del sonido Partidazo copero, pero partidazo copero A más no poder Entre los reyes de la copa en la ida de los octavos de final En la catedral Athletic 2-Barça 1 Un partido que ha tenido absolutamente de todo La primera parte para el Athletic con los goles de Aduriz y de Williams Y con el Barça desquiciado Con el árbitro, con Fernández Borbalán Porque reclamó dos penaltis Y además la expulsión de Aduriz por agresión a un tití Pero Fernández Borbalán no pitó absolutamente nada Y luego en la segunda parte Mandó el Barça Recortó Messi con un golazo de falta Que parecía fantasma, pero que entró bien Y casi empata de más Messi también Con otra que tuvo al palo En el último minuto Porque fue pegarla Y justo marcharnos al final del partido Bueno, Neymar ha sido el mejor El mejor de los dos equipos Y ojo a las expulsiones de Raúl García Y de Iturraspe Porque se pierden la vuelta del próximo miércoles Por cierto, valoración de Luis Enrique Creo que ese gol nos da bastante oxígeno Todo y que pienso que al final hemos merecido empatar claramente Porque tal como acabó la primera parte Era el peor escenario para nosotros Con dos goles por detrás Con mucha gente Muchos jugadores con tarjetas amarillas Jugadores enfadados con el árbitro Jugadores enfadados por las situaciones que se van viendo en el terreno de juego Y bueno, hemos sabido controlarlo en el descanso Creo que en la segunda parte hemos dado ejemplo De lo que tenemos que ser como equipo Y centrándonos en lo que podemos controlar Todo relativo en el juego Y bueno, repito Las sensaciones de la segunda parte son muy buenas Y creo que lo más justo hubiera sido un empate La valoración de Luis Enrique Lo más justo hubiera sido un empate Creo que está compareciendo justo ahora mismo Ernesto Valverde El míster del Atlético en sala de prensa José Ángel Peña Sí, muy buenas noches Lo ha hecho ya Luis Enrique Si te parece podemos escuchar al técnico del Atlético Por si acaso No va a ser que hagamos una cosa absolutamente diferente Aunque yo generalmente cuando piensa en nosotros Realmente acierta de la misma manera que cuando nosotros pensamos en ellos Realmente acertamos Porque cada uno tiene su estilo Pero bueno Intentaremos mantenernos a ventaja Y jugar de la mejor manera que podamos Para poder pasar desde luego Hola Ernesto No sé si estás conmigo hoy Si me parece un partido cojono Como se diga Depende de la situación Depende de la situación Hay veces que Que pasas en La gente que jugamos fatal En el no-camp Y pasamos También será un partido cojono Aunque juguemos mal Pero bueno Sí, es verdad Que ha sido un buen partido Bueno, lo vamos a dejar ahí Porque el sonido es bastante insoportable Para que no nos vamos a engañar Desde esa línea de la sala de prensa Bueno, en fin Creo que está escuchando Dani Ruiz Bazán Hola Dani, ¿qué tal maestro? Hola, buenas noches ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo Después de lo de hoy? Bueno, pues yo diría que bien Yo diría que bien Porque visto lo visto El resultado para el Atleti No es malo No es malo Porque tal como se han puesto Las circunstancias Faltando un cuarto de hora Yo creo que Hasta se puede dar por bueno El resultado del Atleti ¿Del árbitro dices algo? Sí No me ha gustado No me ha gustado Pero no por No por Los fallos Que ha podido tener técnicos De jugadas puntuales Que se ha visto claramente Que en televisión Cosa que él no lo puede ver En la televisión Y bueno Hay que admitirlo Pero lo que no me gusta Que lo he comentado en directo En la retransmisión Es cuando un árbitro Permite las cosas Que permite A los equipos grandes Y no a los equipos pequeños La forma como ha acabado El primer tiempo Rodeándole todos los jugadores Del Barcelona Increspándole Messi El otro El otro Y el otro Y ahí nos saca tarjeta Y luego rápidamente Nos saca las tarjetas A nosotros Y nos deja con dos jugadores menos Que ya he dicho En la retransmisión también Que es totalmente justo Pero Se debe de repartir La misma justicia Para un equipo Igual que para otro Entonces no me ha gustado Su actuación Dani Dos cosas más Una Esto es lo que se llama Una victoria pírrica Lo digo por las expulsiones Que son importantes De Raúl García Y de Iturraspe Bueno no sé si el adjetivo De pírrica Es el adecuado Yo creo que Para mí es histórica Yo creo que Aguantarle al Barcelona Un cuarto de hora Con nueve hombres Y poder Y poder acabar el partido Ganando Pues yo creo que tiene Su mérito Lógicamente Perdona Dani Pírrica no queriendo decir Una victoria mínima O mala Me refiero pírrica Por lo que al final Ha habido también Bajas importantes ¿No? Sí, sí Yo creo que Demasiado factura Le ha pasado al Atleti En esos últimos minutos Porque Aun siendo ya Creo que un mal resultado El 2-1 Para ir al Nou Can Llevar dos bajas Importantes Como es la de Raúl García Y de Iturraspe Pues yo creo que Todavía le va a perjudicar más Pero bueno Ya sabes que en el fútbol No hay nada escrito Quedan 90 minutos Y que puede pasar cualquier cosa Pero lógicamente Yo creo que el favorito Por muchas posibilidades Es el Barcelona ¿Y qué posibilidades O un porcentaje Que es lo último Que te pregunto Le das al Atleti? Pues no quiero darle un número Pero muchas menos posibilidades Que el Barcelona Yo creo que Con el 2-0 Posiblemente Pues hombre El Atleti Luchando mucho Te hubiese tenido posibilidades Pero el 2-1 Quiere decir Que con el 1-0 El Atleti está afuera Y yo creo que El ir al Noucán Pues es muy complicado Que el Barcelona No te haga más De un gol O un gol por lo menos Abrazo Dani Muchas gracias Nada hombre A vosotros Hasta luego Buenas noches En otro punto también De la Catedral Del Estadio San Mames Está Manuel Oliveros Hola Oli Por aquí Por la zona mixta ¿Qué tal? ¿Cómo estás Luis? Has estado pendiente De lo que decía el míster Hemos escuchado Un estrato pequeño De lo que ha contado En Barça Televisión Luis Enrique Pero ¿Qué más ha dicho? ¿Qué ha dicho en este caso En la sala de prensa? Sí, sobre todo Por las oportunidades En la segunda parte Hubiera preferido Y hubiera sido más merecido Dice el empate Pero también se le ha cuestionado Por ejemplo Sobre si había una frustración En el descanso Con 2-0 en contra Parecía que el Atleti Club De Bilbao Se estaba comiendo al base Y además estaban Esas decisiones arbitrales ¿No? Entonces él dice Que sí había frustración Por ir 2-0 en contra En el descanso Pero Y también un poco Por las decisiones Pero respeta al árbitro Porque dice que es una labor Muy, 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 muy Complicada Y que por lo tanto No tiene nada que objetar Nunca A la labor arbitral Y en este caso Tampoco en la primera parte Después que naturalmente No pueden irse muy contentos Porque Se le ha recordado Que por ejemplo El Barça marca más goles En la segunda parte Que en la primera Y tal Dice a mí me da lo mismo Lo importante en un partido Es marcar un gol Más que el contrario No lo hemos conseguido Y por lo tanto No me voy contento De San Mames Bueno Vamos a entrar enseguida En Tertulia Y también a la espera De protagonistas Oli Tienes ahí en línea abierta Si quieres intervenir En cualquier momento Ya sabes Por favor Tú mismo Por favor Efectivamente Saludo de todas maneras También a Elena Condi Que está por ahí abajo Hola Elena Hola ¿Qué tal Luis? ¿Ha empezado a salir alguien? No ¿no? Bueno Han pasado por zona mixta Din, Rafinha, Arda Iniesta Y Paco Alcácer Que ha jugado los últimos minutos Ahora también Más Cherano Que nos ha deseado feliz año Pero ninguno se ha parado de momento Con las radios Pues feliz año para Más Cherano también Ahí estamos A la espera de protagonistas En el estadio de la Catedral Estadio San Mames Bueno Saludo a Miguel Rico Hola Miguel Buenas noches Buenas noches familia Hola Dani Senabre Hola Buenas noches a todos También Susana Guas Que no le hemos dado todavía El feliz año Hola Feliz año Susana Buenas emociones San Mames se lo ha llevado todo Pero bueno Buenas emociones para Havana Entre ayer y hoy Ya te digo Vaya copa Y Mónica Marchante Que a ella sí le dimos el lunes El feliz año ¿No? Mónica Hola Hola Muy buenas Buena Feliz noche de Reyes Eso es Eso es Qué bonito Una noche preciosa Por cierto que Bueno Enseguida anticipo también más cosas Hablamos en un instante Pero Aparte de la copa Anticipo también que el día trae la destitución De Joaquín Caparros en Osasuna Segundo técnico que echan en Paplona En cuatro meses de temporada Cayó Enrique Martín Y ahora Lo cierto es que con números horrorosos No nos engañemos Se va a la calle Joaquín Caparros Después de solamente ocho partidos Y le sustituye curiosamente El hombre que le fichó El director deportivo Petar Basilevic Que va a hacer doblete Director deportivo y banquillo Hay también unas declaraciones en Valencia Del expresidente Paco Roch Que la verdad es que se ha quedado a gusto el hombre Ha rajado en cuatro y en la sexta Contra absolutamente todos dentro del club Le vamos a escuchar luego Anticipo además ya El debate de los jueves Preguntamos si debe ser titular James en el Real Madrid Si os apetece entrar en la antena opinar Ya sabéis Podéis ir reservando turno en el teléfono de siempre Que sabéis que es gratuito En 950-6006 950-6006 Y luego debatimos con Guas Con Tomás Guas Con Silo López Con Germán Dobarro y con Vítor Fernández Fuera del fútbol Palo en el Dakar para Carlos Sainz El avance ¿Cuál es Carlos Miquel? El avance es que Carlos Sainz Tiene muy difícil poder salir mañana Se cayó por un terraplén Después de dar cinco vueltas de campana Se le fue el coche de atrás Dio cinco vueltas de campana Por un terraplén de 20 metros de altura Que es una barbaridad Y el coche está muy dañado Pero aparte Él se ha quejado de dolor en las lumbares Y ve difícil seguir De hecho su frase es Esto se ha acabado para nosotros Es una auténtica pena Porque quedaban cinco kilómetros de especial Y estaba líder de la general Tercero en la etapa Y líder de la general Pero es Messi y Dakar Como decían Como se dice históricamente Es así este rally A ver si sale o no sale mañana Que no tiene pinta De que lo haga Carlos Sainz Bueno, lo mejor que en moto Joan Barreda ha sido segundo Y es más líder Le saca ya 18 minutos al segundo En el tenis Lo más destacado La victoria de Nadal En Brisbane Ante Sverev Además en plan avasallador Con lo cual Sigue generando ilusiones En este arranque de temporada En la Euroliga de baloncesto Toca a fondo el Barça Apalmado por 20 Ante el Brose alemán Y paliza del Baskonia Lunis Kazan Y vuelvo a recomendar hoy Que os quedéis hasta el final Del programa Lo hago porque En esta noche de Reyes Vamos a rendir homenaje Y a hacer un regalo Que yo creo es muy especial A unas personas Que son importantísimas En la radio Pero importantísimas Personas que además Nos van a contar Anécdotas Históricas De personajes muy conocidos Por todos vosotros No anticipo más Lo que sí anticipo Como es un día Para opinar mucho Esperamos vuestros mensajes En Twitter En arroba PartidazoCope Y también por supuesto En el WhatsApp En el 637-23-0010 637-23-0010 Y con todo el elenco De comentaristas Ya puestos ahí en acción Prestos y dispuestos Yo primero que nada Quiero preguntar Por lo del árbitro ¿Estáis todos de acuerdo En que las quejas Del Barça Son absolutamente lógicas Y razonables? Yo sí Bueno, no sé si En el modo expresivo De algunas de las protestas Podemos estar de acuerdo Lo que creo que sí puede estar Todo el mundo de acuerdo Es que los errores Han sido flagrantes Ha habido Yo creo Tres penaltis Hay uno que me parece Que no comentamos Que es de Cheita Luis Suárez En el último minuto Del primer tiempo El de Gorka Es claro Y el de Neymar Catedralicio Luego está la acción De Aduriz Que también es Muy clara Y muy fea Y también es muy fea La reacción posterior De un titi Hay que decirlo Perdóname En cuanto a las expulsiones Justas Las dos Perdona que está Elena Condi Comprotagonista Elena Todo mal resultado Iván Raquito Bueno, la verdad Un poco raro Todo eso, ¿no? Ahora tener que analizar El partido No sé si puede ser Tan listo, ¿no? Porque la verdad Ellos apretaron muy bien En la primera parte En los primeros Veinticinco minutos Pero también ahí La tuvimos antes Con la que tenía Jerry Pero bueno Creo que en general Un partido Muy duro Como siempre aquí Un ritmo muy alto Muy bonito jugar aquí Creo que sinceramente Al final Nos merecemos A lo mejor Y un poquito más Creo que también Un penalti Bastante claro No pitado Pero bueno Creo que Un partido muy bueno De un ritmo muy Muy positivo Por supuesto Queremos más Perder nunca es bueno Eso es bastante claro Pero así adelante Y la verdad Que estoy muy optimista Que vamos a dar la vuelta Iván ¿Qué influencia ha tenido el árbitro? Ahora comentabas Que no ha pitado Un penalti claro A Neymar Le he perdonado también La expulsión A Duriz ¿Qué influencia ha tenido Fernández Borbalán En este partido? Sinceramente Ya que sea La segunda pregunta Ese tema Ya dice bastante Lo que ha pasado A mí sinceramente No me gusta hablar Mucho de eso Pero Creo que Como a lo mejor También nosotros Algún día Podemos no tener El mejor día Pero así Pero con todo el respeto A ser árbitro Puede pasar Creo que ahora Cuando lo ve Él mismo En la tele A lo mejor No va a tener La mejor noche Pero es así No hay ningún problema Nosotros vamos a tirar Para lo nuestro Nosotros tenemos Que mejorar Varias cosas En eso vamos a trabajar Estos días Y otro día Estar a top Iván No se os ha visto Cómodos Ante un Atletic Que os presionaba Arriba Ante el Villarreal ¿Tenéis que mejorar? ¿Tenéis que poner Una marcha más? No Poner una marcha más Mejorar las cosas Sí Como siempre Pero Incómodo En el sentido Que el otro equipo También hace Su deber ¿No? Se han posicionado Sí De apretar Muy bien arriba Pero Por eso digo Si nosotros Podemos meter La primera Pues cambia Totalmente el partido Les viene A su juego De poder marcar Primeros De un Nero nuestro En el centro del campo Pero De ahí Creo que Es una cosa Que estamos Bastante acostumbrados De ahí También teníamos Unas salidas Muy buenas Pero No cambiar nada Mejorar Por supuesto Varias cosas Que va a ser Un partido Muy duro En Villarreal Que ya los conocemos Pero Seguir nuestra línea Que esa es muy buena De todas formas Hubo un momento En que la eliminatoria Estaba muy complicada 2-0 Tuvieron oportunidades Al Atleti La visteis Casi casi perdida ¿Y cómo ves la vuelta Con el 2-1 Ahora mismo ya? Primero Nosotros nunca La hemos visto perdida Sinceramente Con todo el respeto Por supuesto Que un 2-0 En ese momento No ha sido nada positivo Llegar así Al descanso No ha sido Lo que Nosotros hemos Planificado Pero así Por eso digo Ahí también Felicidad Al Atleti Por su juego Pero de ahí Creo que hemos hecho Una gran segunda parte Pero también En la primera parte No ha sido mala Ahí aprovecharon ellos Los pequeños errores Que después También te cuesta Son muy caros Pero de ahí Creo que Hemos tenido Para marcar El segundo El tercero Y a lo mejor Alguno más Pero así es el fútbol Tenemos toda la confianza En nosotros mismos Para la vuelta Y por eso digo Muy optimista Con todo el respeto Pero nosotros Nosotros queremos Seguir adelante Y queremos Pasar esa luna A nivel personal A nivel personal Iván ¿Te han ido bien Las vacaciones De Navidad? Sí Bueno Las vacaciones Primera Siempre vienen bien Aparte que El final de año Para mí mismo No ha sido A lo mejor Lo que yo quería Pero de ahí Me he preparado Como siempre Para enseñar Al míster Y todos mis compañeros Que estoy al 100% Trabajo muy duro No me conoce Nadie mejor Que el míster mismo Que él Era Que me quería Que venga para acá Así que Confío al 100% En mí mismo Sé que es lo que tengo Que hacer Y creo que Hoy ha sido También un buen partido Y seguir trabajando Y enseñarle a todos Que estoy a mi mejor nivel ¿En algún momento Te ha preocupado La falta de protagonismo? No, bueno Eso es ya Una decisión del míster Que no me quedo a poner Por supuesto Yo Así El míster Y todos me conocen Que quiero estar siempre Trabajo Y vivo para eso Pero de ahí Sinceramente Ninguna preocupación Porque sé que estoy bien Trabajo muy duro Y de ahí Pues Hacerlo bien en el campo Gracias Pues las palabras De Iván Ráctits El Primer sustituido En el Barça No se queja A pesar de que Sigue siendo Efectivamente El futbolista Sustituido por Luis Enrique En este caso Para dar entrada André Gómez Y el que se queda También muchas veces Fuera De todos los de Ahí de la parte Más atacante Del Barça Un 10 Elegante Total Respetuoso Pero muy claro Habla muy bien Toda la confianza Para la vuelta Nunca hemos visto Perdida la eliminatoria Ni con el 2-0 Y luego esa frasecita Otra vez Messi Una genialidad En el 93 No ha sido Sergio Ramos Messi no es Ramos Y le ha dado El balón al palo Pero Ha sido Messi El que ha podido A cortar distancias Y ese gol Le ha valido Para la vuelta Si no El Barça Si esto es un partido De liga Hoy otra vez Palmatori Son dos cosas distintas El resultado Lo puedes explicar O puede explicarse Desde la actuación Arbitral El fútbol no El fútbol Hay que analizarlo De otra manera Más allá del resultado Y el Miguel Te tengo que cortar Otra vez Perdona Pero es que está Pique en gol Y al final Les hemos forzado A que nos fueran Parando a base de faltas Y eso ha hecho Que el árbitro Tuviera que actuar Sacar amarillas Y que se quedaran En inferioridad Creo que también Es por nuestra labor Por nuestro juego Y al final Es un resultado Que deja la eliminatoria Muy abierta Ha habido una jugada En la primera parte En el área rojiblanca Habéis pedido penalti Por la caída de Neymar Si, bueno Creo que es un penalti claro Creo que también La jugada mía Con el portero Es otro penalti Bueno Ya sabemos Cómo funciona esto Una eliminatoria De todas formas Para terminar Gerard Abierta todavía Si, si El resultado Es un resultado Que deja la eliminatoria Muy abierta Y veremos El Camp Nou Espero que sea El Camp Nou De las grandes ocasiones A pesar de que sea Unos octavos de Copa Pero Este año Volvemos a Intentar ganarlo todo Y Por ello vamos Muchísimas gracias Ahí estamos Ahí dejamos Esa frase Ya sabemos Cómo funciona esto Bueno Pues Lo que es el partido Ya un poco Lo insinuamos ayer Que la La gran dificultad De Barça En esta temporada Es El inicio De la construcción Del juego De ahí De ahí De ahí han venido Los dos goles Del Atleti Y hay que decir Que desde mi punto de vista El partido de la primera parte Se ha jugado Como quería el Atleti Y no como quería el Barça Y esa es una gran diferencia Por ejemplo En cuanto a fútbol Entre lo de ayer del Madrid Y lo de hoy del Barcelona El Barcelona Lo puedes explicar Desde lo individual Y el Madrid Lo puedes explicar Desde lo colectivo Y eso Con una perspectiva Que va más allá Del último partido Que has jugado Pues habla bien De un equipo Y mal de otro Aunque es verdad Que haya corregido En el segundo tiempo La verdad Es que al Barça Le dominan Al centro del campo En muchos partidos Costaba en otras épocas Recordar Cuando el Barça Perdía La iniciativa Y el toque En la sala de máquinas Y ahora Cuesta trabajo Encontrar partidos En los que el Barça Se acaba de controlar el juego Yo llevo Llevo siendo muy pesado Con este tema Todo el año Para Para Doy por cerrado El capítulo arbitral Y para hablar de fútbol Como está haciendo ahora Miguel Yo creo Para mí La imagen Más explícita De lo que ha sido El centro del campo Del Barça este año Es el clásico Si recordáis Sin Iniesta Es un partido horrible De todos los integrantes Del centro del campo Del Barça En la segunda parte Sale Iniesta Y se enciende la luz ¿Por qué? Porque tengo la sensación Que año tras año Desde la llegada De Luis Enrique Y no lo critico Porque es comprensible Porque tienes tres bestias Maravillosas arriba Has ido renunciando 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 Cediendo Has empezado diciendo Bueno Es que Xavi Ya está a punto De irse del Barça Vale El segundo paso es Bueno Es que estas tres bestias Hay que alimentarlas Vale Y hemos llegado a un extremo En el que creo que Estamos en riesgo De decir que Está a punto de desaparecer El centro del campo del Barça Para mí El centro del campo del Barça Este año Lo aguanta Iniesta Busquets Que es muy bueno No está bien Esta temporada Rakitic Que a mí es un jugador Que me encanta Y que no entiendo En algunas ocasiones Que a André Gómez Le haya pasado por delante Es un jugador Que como él mismo Acaba de decir Y acabamos de escuchar A lo mejor no ha estado En su mejor nivel Y tú dependes De Andrés Iniesta Si Iniesta Que tiene todo el derecho Del mundo Pobre hombre De tener un día malo Como ha tenido hoy En la primera parte Estás muerto El primer gol Claro Estás muerto Ha perdido el balón En el primer gol Del Atleti No ha sido su mejor partido Precisamente el de Andrés Iniesta Por eso digo Que si solo tienes a Iniesta Y un día se le apaga la luz Es que no tienes nada Yo creo que mal hace el Barça En centrar el discurso En el arbitraje Si es que lo va a hacer Yo estaba a punto De felicitar a los jugadores Porque me ha encantado El tono que estaban teniendo todos Sin hacer sangre Hasta que ha llegado Piqué Y ha dicho Lo de Ya sabemos cómo funciona esto Que la verdad es que yo No sé cómo funciona Quizás debería Debería explicarlo un poco mejor Pero creo que Es para analizar El repaso Que le ha dado el Atleti En el primer tiempo Al Barça Al Barça O sea Al Barça Con todo Porque es que No ha visto el balón Y si no es por Neymar Es que prácticamente Han estado desaparecidos En el primer tiempo Hasta el metro 43 Sí Eso es lo que hablábamos De la falta del control de juego El Barça No hace tanto Era buenísimo En la salida Y buenísimo En la presión Y en la intensidad Anticiparse En 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 las jugadas Para robar el balón Y jugar Todo Todo el tiempo En el medio campo Del equipo rival Y esa cosa Hoy la ha tenido el Atleti No la ha tenido el Barça Insisto Ha corregido En el segundo tiempo Pero Ya con 2-0 detrás Es conceder Demasiada ventaja Y Y sí La sensación que da Es que luego Miras al banquillo Y tampoco No hay nada Ves hombres Que puedan cambiar La dinámica del juego Ni tampoco me ha parecido ver Actuaciones del entrenador Exceptuando El cambio a última hora Cuando el Atleti Ya estaba solo con 9 De un titi por Alcácer Que consiguieran Cambiar la dinámica Del juego Sí Es que yo recuerdo Luis por ejemplo Y lo recordaréis Todos los que estáis aquí Es que ha pasado Por épocas así Por momentos así El Barça Contra el Valencia ¿Os acordáis? Que de repente desaparece Se anticipa el contrario Y tal Y bueno Y a punto estás De perder el partido Frente al Sevilla Lo mismo En la primera parte ¿Os acordáis? Luego salió Leo Messi Fue Leo Messi Y tal Pero lo tuvo que ventilar Él solo Pero hay muchos partidos Que se anticipa el contrario Al Barça En el centro del campo Muchos Acabas antes al revés Preguntándote ¿Qué partido ha tenido Este año el Barça? En el que ha sido Claro protagonista Dominador Y el excelente Y su mejor versión Muy pocos Esta temporada Muy pocos Eso es Incluso ha reconocido Rakitic Cuando estaba ahí Con el micrófono De Elena Condi Se han reconocido Los pequeños errores Que hemos tenido En los goles Es decir Que te presionan Te presionan Se la llevan Le roban el balón Centran como quieren Remata como quiere Iñaki Williams Es decir Hay momentos De pájara Que no solamente Ha sido este partido El Atleti Club de Bilbao Y San Mames Y Copa y tal Sino que ha sido En muchos partidos Y el Camp Nou incluso Es verdad que Que por ejemplo El primer gol falla Y ni esta Pero es por anticipación Del contrario Hay que dar mérito A nosotros Que estaban tres encima Te lo acabo De decir Que el Atleti En anticipación Ha pasado por encima Del Barça Pero luego Hay errores Claramente En la posición Del Barça Pero incluso Así Sabiendo que en el fútbol Puede haber un error Puntual Que cueste Un gol encajado Me cuesta trabajo Encontrar Jugadas Elaboradas Del Barça Que acaben Con un tiro A puerta El Barça Es verdad No ha habido No ha habido Ha vuelto a marcar A balón parado Un golazo También el que Ha ayudado Gorka Porque yo creo Que esperaba Un centro Más que un Remate directo Pero La gran Cualidad del Barça Es que tiene Futbolistas Para generar Para generar Muchas ocasiones De gol Ha sido Ney El que ha puesto Un poco la garra Y ha provocado La falta Exactamente Espera un momentito Lo que lo puedes Explicar Desde lo individual Pero desde Colectivo No juega bien Digo que Quiero opinar También la gente Que está Muy encendida En Twitter Hola ¿Qué tal Luis? Pues sí Sobre todo Por los árbitros Rubén por ejemplo Nos decía Paña El nivelazo El arbitraje De la liga Estrañola Lamentable Y en teoría Estos son los buenos Nacho también Nos decía Vergonzosos Los arbitrajes De ayer Y de hoy Y que curiosamente Benefician al Madrid Y perjudican al Barça Decía También muy descontentos Con la imagen De los de Luis Enrique Hoy Ya no pueden Ni contra nueve Decía Javier El regalo de Reyes Sin degustarlo Alfonso También nos decía Por nuestro WhatsApp Que con esta defensa El Barça No va a ningún sitio Para mí El fútbol del Barça Está en decadencia Y bueno Por otro lado También nos decían Que increíble El partidazo En la Catedral Vaya derroche físico Por parte de los Leones No todas Eran críticas Bueno Recuerdo también A todo el mundo Que se puede mandar Mensajes al WhatsApp Del programa Que es el 637230010 637230010 Y que hoy Tenemos también debate Preguntamos Si debe ser titular James en el Real Madrid Se puede reservar turno Para opinar en la antena En el 95060606 95060606 Y de momento Ahora vamos a volver Enseguida a la tertulia Pero nos va a llegar La desconexión Y vamos a llegar A las señales horarias De las 12 en punto Pero recuerdo Esa frase de Piqué Lo de Neymar Y lo mío Era penalti claro Pero ya sabemos Cómo funciona esto A ver si le podemos Preguntar por ello A algunos de los Futbolistas del Athletic Que seguro que Están deseando hablar En cuanto aparejan Por ahí Por la sala de prensa Emitiendo El Partidazo de Cope En directo Hasta la una y media El Partidazo de Cope Estar informado ¿Sabes cómo se conoce A un referente? Porque está Cuando se le necesita Un ataque terrorista Contra los cristianos No es el primero Desde luego Tampoco parece que vaya a ser En el momento Más oportuno La respuesta global A estas actuaciones De terrorismo Se hace evidentemente Cada día Más imprescindible De lunes a viernes De 6 a 1 del mediodía Herrera en Cope Yo la hago por colores Me siento en la gasolinera Y si pasa un coche blanco Pongo un 1 Si pasa rojo Le pongo un 2 Lo demás todo X Menos al Depor Ahí no hay colores El Depor gana Eso me lo enseñó Mi padre el Antonio Que si no le juego al Depor Baja del cielo Y me corre a gorrazos 70 años de historias 70 años de la quiniela 106.3 FM Y 999 en Onda Media Cope Madrid Es curioso Pero el lugar donde Trabajan y alumbran Sus creaciones Los mejores artesanos Y el lugar donde Se aplican los medios Tecnológicos más avanzados Tienen el mismo nombre Taller El nuevo servicio oficial Audi Castellana Vagen Alcobendas Le ofrece un nuevo concepto De mecánica y carrocería Artecnología Soluciones que unen El mimo de la artesanía A los avances más tecnológicos Una combinación Solo a la altura De los clientes más exigentes Castellana Vagen Calle Aragoneses 4.6 Polígono Industrial Alcobendas Audi Retail Madrid A la vanguardia del servicio Nos habla Julio Beamonte Director de Caritas Madrid Comienza un nuevo año Y gracias a emisoras de radio Como esta Se siguen difundiendo De forma desinteresada Nuestros mensajes Que así llegan A muchos más corazones Gracias a la respuesta Generosa de tantas personas Seguimos caminando Con los que más lo necesitan Con este mensaje Quiero desear a esta radio A sus profesionales Y a sus oyentes Un feliz año nuevo Estas fiestas No regales el mismo jersey Aburrido de siempre Sorpréndele con EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Media Maratón Del 23 de abril Tres distancias a elegir 37.000 corredores sintiendo Haciendo vibrar la capital Y Madrid entero Para correr Regala la experiencia EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Media Maratón Apúntate ya En EDP Rock and Roll Madrid EDP Patrocinador Name Title ¿Quién no ha soñado Con hacer mejores regalos Que los Reyes Magos? Ven a Media Maratón Y encuentra miles de ofertas En tecnología Para convertirte En un auténtico rey Media Maratón Soñar Nada más Lo siguiente Elige tu COPE Madrid En FM 106.3 Y en Onda Media 999 Y también COPE Más Madrid En el 94.8 El partidazo de COPE Estar informado Aquí seguimos 12 puntos en Canarias Emitiendo partidazo de COPE Desde las 11.30 de la noche Y hasta la 1.30 Protagonista Del Athletic Club de Bilbao Peña En San Mames Sí Un hombre con el que Hablábamos ayer A la noche En el partidazo Que ya nos hablaba Las dificultades Que se iban a encontrar Pero yo creo que Es un resultado Más que aceptable En un día Miquel San José Gabón Muy buenas noches Que ha comenzado Con una muy buena noticia Vale Gabón Yo creo que Que todo el día Redondo Y para enmarcar Yo creo que Con la noticia Del principio del día De Yeray Pues ya Iba bien encalzado Y tenía buena pinta Y bueno Pues luego Lo que ha pasado en el campo Pues lo ha redondeado Luis te escucha Miquel San José Hola Miquel Muy buenas Hola buenas Podemos decir que te dejamos bendecido Allí en el programa Pues más o menos No parece que ha ido bien Oye Bueno La buena noticia Es que Yeray Parece ser que No va a necesitar Ningún tipo de tratamiento Después de la operación Del tumor en el testículo Así que Estamos todos contentísimos con ello Vosotros primero Y él no veas Como se lo ha pasado en la grada No Ya me lo imagino Al final Yo creo que Es una noticia así Después de De todo lo que Lo que todos sabemos Que podía suponer O que podía haber sido Pues yo creo que Que es muy importante Y bueno Pues así como ha disfrutado Hoy en la grada Pues que Que empiece a disfrutar Lo antes posible en el campo Seguro que ha estado En el vestuario con vosotros ¿No? Hombre claro Yo creo que ¿Y qué? ¿Cómo ha sido el recibimiento? A ver Bien pues todos muy contentos De verle De tenerle De Bueno De felicitarle Por la buena noticia Que yo creo que Que no es buena solo para él Sino para todos Y sobre todo para él Pero bueno Como te he dicho Ahora Ganas de que De que vuelva al grupo Y de verle en el campo Oye En medio de la locura del partido Supongo que ni te darías cuenta De que era Minuto 27 La gente estaba homenajeando Ayeray Era su minuto porque su dorsal Lo tenían preparado Y justo en ese momento Macho Mete Iñaki Williams el gol Sí la verdad es que Sabíamos que iba a haber Algo en el En el minuto 27 Pero la verdad es que No me ha dado tiempo Ni a darme cuenta Porque Porque vamos Entre Entre Estar detrás De estos fenómenos Y el gol Pues al final Yo creo que Que nos centramos más en el campo Increíble Como ruge la catedral Bueno Yo creo que Que eso es conocido por todos Y ojalá que Que la sigamos Haciendo rugir igualmente Oye Sabes que ha dicho Piqué hace un momento Lo de Neymar y lo mío Han sido penaltis claros Ya sabemos cómo funciona esto Bueno Yo creo que Que si cogemos el global del partido No No tendrán Mucho por lo que quejarse Obviamente Todos nos podemos quejar De De muchas decisiones Pero yo creo que Que en el cómputo general No habrá muchísima diferencia Entre lo que nos ha dado a uno O les ha dado a ellos Yo creo que Que al final Lo importante es lo que Lo que queda En el verde Y yo creo que ahí hemos sido Justos merecedores De la victoria ¿Y esa es la sensación generalizada Que tenéis ahí dentro Del vestuario del Athletic? Que el árbitro no ha influido? Bueno Yo creo que Que igual la palabra O O él no ha influido Yo creo que Que a lo mejor No es verdad del todo Pero yo creo que Que habría que analizar Paso por paso A favor de quien ha influido Más o menos Oye La última Miquel ¿Qué porcentaje de posibilidades Le das al Athletic Que gara la vuelta en el Camp Nou? Bueno Pues siendo Muy directo Pues te diría Que nos valen la X y el 2 Pero bueno Yo creo que Con las estadísticas En la mano ¿Eso es un 66% a favor o qué? Eso es la teoría Pero luego La estadística Yo creo que Que no está del todo De nuestra parte Pero bueno Es cierto que llevamos Cierta ventaja Así que intentaremos Aprovecharla Y sacar esto adelante Enhorabuena Miquel Gracias A ver que pasa en la vuelta Gracias también a José Ángel Peña Bueno No parecen estar muy de acuerdo En el Atlético Aunque el árbitro ha sido importante En el partido Bueno Ellos no han tenido La oportunidad De ver lo que hemos visto Todos O a lo mejor O a lo mejor sí Miguel Igual han visto ya repeticiones No creo que No creo que Viendo repeticiones San José Dude De a quién Ha podido perjudicar Más el árbitro Pero bueno En cualquier caso No Como hemos dicho antes No se puede explicar El partido A través del árbitro Puedes explicar El marcador Y en cuanto a lo de Piqué Pues Cuando quiere Utiliza su privilegiada Inteligencia Para dejarla votando Y que cada uno Lo interprete como quiera Decir Ya sabemos Cómo funciona esto Contentará A los que creen En el complot Y la mano negra Y él siempre puede decir Que cuando ya sabemos Cómo funciona esto Significa que los árbitros Se equivocan Como nos equivocamos Los jugadores Esto es fútbol Elena Elena Condis ¿Ha matizado Piqué Las declaraciones? Bueno Gerard Piqué ha explicado En Sport3 A qué se refería Con lo de Ya sabemos Cómo funciona esto Ha dicho el central Del Barça Queremos jugar a fútbol Y no a la ruleta Que es lo que provoca El arbitraje Y ya vimos El Madrid-Sevilla Espero que los árbitros Suban su nivel No está mal No está mal Pero por qué piensa En el Madrid Dice que Bueno Pero piensa en el Madrid No está mal la declaración A lo mejor piensa en los árbitros Bueno Sí, sí No está mal No está mal Diciendo que jugamos A fútbol O sea Y no a la ruleta De todos modos Que los árbitros Tienen que subir su nivel Es una cosa Que nosotros Podríamos compartir Perfectamente Seguro Y los árbitros también A mí lo que me parece Es que Piqué ha jugado A soltar Y a poner todo el debate encima Con opiniones de todo tipo O sea Es como si hubiera dicho una cosa Y luego dice la contraria O dice otra parecida Foco en hoy Luis y en ayer Ha dicho lo que ha dicho Exactamente Sí, sí Por eso Parece estupendo Grandes titulares Está claro que ha dicho lo que ha dicho Eso es lo que digo Ha dicho de todo Todo lo demás Es nuestra interpretación La que quiera darle cada uno Y además con argumentos Yo creo que nadie puede dudar Que el arbitraje perjudicado al Barça Es que no se me ocurre Una acción A lo mejor la amarilla a Duritz Porque Porque ha venido un tití a por él Y es lo único Lo único que se me ocurre Yo también pienso Pienso lo mismo La amarilla La única cosa en la que puede haber perjudicado La amarilla a Duritz No se la tenía que haber sacado Por dos motivos Uno Porque no ha hecho nada Y segundo Porque tenía que estar expulsado Sí, sí Exacto No debería haber estado ya en el campo No, es indiscutible No, no En cuanto a la Atlética Acertado Porque las dos expulsiones Han sido clarísimas Y además Gratuitas O sea No tenían por qué hacer esa falta No La verdad es que Se han equivocado La verdad es que Con el partidazo que se ha marcado Raúl García Pensar que en esa acción Absolutamente innecesaria Que además le prive de jugar El partido de vuelta Hay cosas que solo se explican Pensando en las revoluciones A las que tienen el corazón En ese momento Pero, te digo una cosa ¿Sabes qué pasa, Mónica? Yo creo que venía caliente De una jugada anterior Justo antes En banda Pero bueno Que tampoco Estoy justificando la acción Pero creo que se ha calentado Por un fuera de banda Que ha dado a favor del Barcelona Y él creía que era para la Leti Y a la primera Pam Ha metido la pierna Muy mal metida Y se ha tragado Una tarjeta amarilla Que se la podría haber ahorrado Y antes de que ya mañana Y solo se hable De las palabras de Piqué Y de la polémica orbital Que ha habido Yo quiero decir de verdad Que la Atlética Es una maravilla verlo jugar Y que esa resistencia que tiene Ese fuego interior Lo tienen muy pocos equipos Totalmente de acuerdo ¿Sabes lo que me da pena? Que yo he visto un partidazo Esta noche Un partidazo de Copa Un partidazo Del Atlético de Bilbao Un ambientazo espectacular Y al final Acabaremos hablando Del árbitro y del Atlético Claro, claro No, no, no Pero podemos hablar Del partido Y me parece que el Atlético de Bilbao Ha hecho un partidazo Pero total Con anticipación Y tal Y yo creo que al final Se ha merecido Se ha merecido el resultado Más allá de los errores arbitrales Es que con nueve jugadores Oli El partido que estaba haciendo El Atlético Hasta el último minuto Ha sido impresionante También Todas las virtudes del Atlético No le voy a quitar ni una Empezando por el ambiente De San Mamé Siguiendo por el planteamiento De Valverde Y por todo lo que se han dejado Los jugadores en el campo No hubieran tenido El resultado Que han tenido Si el Barça No hubiera estado Algo blando Y bastante Aterrizando En los primeros minutos Pero eso Dani Es imputable Exclusivamente al Barça Al margen De que el Atlético Haya jugado al límite En la máxima Y más deportiva Expresión de la palabra Lo que quiero decir Es que el Atlético El Barça Si juega a verlas venir Como ha jugado hoy En el primer tiempo Es culpa suya Esa lo suele Tendrá muchas dificultades No solo en San Mamés En todos los campos Que visiten Ojito al Madrigal Como no juegan Con una marcha más Ojo Es más importante el Madrigal Porque como decíamos Al principio de la transmisión Aquí tienes el partido de vuelta Y has marcado un gol Y bueno Y eres favorito En el Madrigal Un partido así Va a otros tres puntos menos Cosa que nos obligaría a preguntarnos Si nos quedamos en liga No Si hoy era el día De jugar con el equipo A O tendría que haber Reservado alguna pieza Para otro partido De máxima exigencia Y de mucha más trascendencia Durante el año Que puede ser Valladolid Es un debate Pero diría Paco en la transmisión Que de 19 partidos Entre enero y febrero 18 y medio ¿Jugarán estos? Claro Y más se han estado Que también se ha hablado mucho de esto 14 días de vacaciones Vienen para jugarlo todo Yo también soy de los que piensan Que el partido de liga Es mucho más importante Que el de Copa Ya sabéis que es una competición Que No voy a decir que a veces Menosprecio Pero sí que tengo la idea Que para los equipos grandes O como vino para el Barça Y para el Madrid A veces es más Una molestia Un incordio Que un mérito Con lo bonito Y lo maravilloso Que siempre Jugar una final de Copa Y todo lo que significa Pero puestos a pensar O a meternos en la mente De Luis Enrique Les doy 14 días Que descansen Que no hagan nada Que vengan aquí Bueno Luego los voy a meter En todos los partidos que pueda Es que no juegas en miércoles Ni en martes Estás jugando en jueves En jueves Ya, ya Al final me estás queriendo decir Que dos años después de Anoeta Tenía que haber dejado a Neymar Y a Messi en el banquillo Yo no estoy queriendo decir eso Pero estoy queriendo decir Que a lo mejor Un cambio por línea Si puedes hacer Para tener Pero bueno No voy a criticar la alineación Porque digamos Que ese es un comportamiento De aficionado Nosotros se supone Que somos profesionales Y debemos entender Todas las decisiones Y más cuando ayer Luis Enrique En la entrevista En la rueda de prensa Perdón Explicó que para él No son competiciones Si no son partidos Y según la exigencia del partido Toma las decisiones Que considera oportunas Dejadme que dé un dato De Pedro Martín Dejadme que dé un dato De Pedro Martín El Barça de Luis Enrique El de Luis Enrique Nunca gana el primer partido del año Lo digo al hilo De lo que decía Mónica Y a veces con Riker Y con Guardiola Tampoco, eh Es un caso Me acuerdo Me parece en Montjuic Me parece, ¿no? Primer partido Después de vacaciones Navidad Y después de Villarreal ¿Os acordáis también? Sí Y partidos que vienen De convocatorias de selección Es decir, después de una fecha FIFA Ahí es Yo creo que no es cosa de Luis Enrique Es un jugador que a veces Le pido mucho más De lo que me da Porque es muy estético Muy vistoso Y le falta un punto Seguramente más de solidez Y hoy me parece Que ha hecho Si no el partido más serio Que lo he visto nunca Uno de los más serios Oye Porque Neymar no ha estado de vacaciones Estaba jugando bolos Todas las vacaciones Ha jugado tres pachangas Que a lo mejor Lo han mantenido en forma Algo de juerga También ha tenido Sí Una casa nueva De todos modos Le han dado por todas partes Y no se ha escondido Coincido plenamente En que Neymar Ha sido el Vamos a decir El único jugador Del Barça A su nivel Pero eso Es una excelente noticia Individual Pero también es una mala Colectiva En el Barça Con la calidad De jugadores que tiene Nos debería costar Trabajo Elegir después de cada partido Al mejor futbolista De la Barça Y normalmente Elegimos siempre A Messi Y alguna vez A Suárez Y hoy a Neymar Y alguna vez A Iniesta Pero para usted de contar Porque Además Suele ocurrir Que las elecciones Del mejor futbolista Del Barça Son por unanimidad No hay discusión No dudas Quien ha sido El mejor del Barça Y eso Es mala noticia Para el equipo Colectivamente No funciona el Barça Hoy ni Messi Ni Suárez Individualmente A veces Uno u otro Sobre todo Leo Messi Pero colectivamente No se elabora Como decíais Las jugadas Y el fútbol Ni Messi Ni Suárez Ni Iniesta Ni Busquets Ni casi nadie El Neymar De esta noche Solo le recuerdo En la ausencia de Messi Que fue cuando Él se echó el equipo A la espalda Y tiró para adelante Hoy ha hecho lo mismo Pero con Messi Exactamente Hoy probablemente Sea el primer día En el que Neymar Juega mejor que Messi Y de la portería No vamos a hablar nunca Porque Massif no va a jugar Bueno Bueno Yo estaría a lo mejor Más tranquilo Si jugara Massif Yo lo comentaba Ayer Hablando aquí Un ratito Y yo no entiendo La figura Del tercer portero En el Barça Teniendo un equipo Filial Y menos a partir de hoy Porque si se lesiona El que iba a jugar Que es el suplente Lo normal sería Que entrara Massif Sin mantrado Eso significa Que cuando se lesiona El titular El suplente Es titular Y cuando se lesiona El suplente El titular También es el titular Con lo cual No tiene opciones Y aún así Insisto Lo que a mí me extraña Es la fórmula Porque ocupa Una ficha Que por supuesto No es su culpa Es una elección De los técnicos Y que además La refrenda La directiva Ofreciéndole La renovación A Massif Bueno La directiva O el Barça Yo entiendo Que le va bien Que renueve a Massif En el sentido Que ocupa ese papel Que había ocupado Yurkera Años antes O algún otro portero Que nunca vas a ser Primero Casi ni segundo Pero nos está bien Que estés aquí Por si Por si es moscas Claro Por si algún día Se lesiona a alguien O por si hay un partido De Copa Cataluña Entonces la política Del filial No funciona Porque a estas alturas De la vida El Barça El tercer portero Del Barça Debería estar jugando Continuamente Solamente por ir cerrando Y terminar ya con el partido ¿Hasta qué punto Parece que puede ser importante La bajar de Raúl García Y Iturraspe Para la vuelta? Pues La de Raúl García Mucho Yo creo que las dos O Iturraspe Hasta el momento De la expulsión En que Yo creo que él mismo Se ha dado cuenta De lo innecesario De esa acción Para mí Había hecho un partido Excelente Los dos Los dos Complicados Muy complicados En el Camp Nou Sin ellos ¿Pueden ser trascendentales Pueden ser las bajas? Para mí sí Es de los partidos Que aunque El equipo que gana Dos a uno Se va Luego a la vuelta No voy a decir Que se vea fuera Ni nada Pero yo creo que Yo si fuera señor Del Alte y Bilbao No lo vería nada Nada claro Porque Una tarde Que se te podía Una noche Que podía haber sido Maravillosa Tal y como la tenías Yo creo que el propio Athletic Se ha perdido un poco En ese juego Que le ha ido tan bien En la primera parte De juego trabado De faltas Y de intensidad Al final Se le ha pasado Un poco De frenada El coche Acabado con dos jugadores Expulsados Algunos haciendo faltas Que a lo mejor Que a lo mejor no tocaban Que en la primera parte Es el riesgo De jugar al límite Claro Es el riesgo Que tú corres Y le ha salido Muy cara La victoria Yo vamos Si me tuviera que jugar dinero Me lo jugaría Para el Barça Yo creo que lo van a pasar Muy mal Pero como decía Valverde En la anterior eliminatoria Iban al Camp Nou Con uno Dos Y ahora van con dos Uno Con lo cual Siempre es mejor ¿No? Sí, sí Es una buena lectura Sí señor Bueno José Ángel Peña ¿Tienes protagonista? Sí El segundo protagonista En este caso Del Atlético Que se pasa por esta zona mixta Autor además Del segundo gol Para un resultado Que mantiene viva La esperanza del Atlético Iñaki Williams Que ya te escucha En sintonía del partidazo Iñaki ¿Qué tal? Muy buenas Hola, buenas noches Vaya golazo Lo has pegado con el alma Sí, la verdad Que le he pegado con todo Y con suerte Ha ido entre los tres palos Y ha ido imparable Para Ter Stegen Minuto 27 El gol Digo, el minuto Del homenaje a Geray No sé si decirte Que le has arruinado el homenaje Porque estaba toda la grada En ese momento Cantando por Geray O decirte que le has sacado Casi el corazón por la boca A tu compañero Sí, se le he fastidiado un poco Pero va por él Va por él Va por él Él ha pasado un mal momento Creo que se merece esto Esta victoria Y creo que también la afición Ha estado con él siempre Y nosotros estamos con él Así que se lo merece Y se lo dedico para él Iñaki ¿Es un partido parecido Al que os habíais planteado Antes de comenzarlo? Sí, nosotros Teníamos la mentalidad De apretar arriba De hacerles Complicarse En la salida de balón Creo que en la primera parte Hemos sido muy contundentes En la presión Y creo que Se ha notado Que íbamos a por el partido Se ha quejado mucho El Barça Del tema arbitral ¿Estás de acuerdo? ¿Les entiendes? Bueno, creo que El árbitro Se ha podido equivocar Pero bueno Al final no nos tenemos Que fijar en eso Tenemos que fijarnos En lo que nosotros Podemos hacer Y en lo que podemos mejorar Yo creo que El árbitro forma parte Del fútbol A veces te da Te da cosas Y a veces te quita Al final esto es fútbol Y tienes que seguir para adelante ¿El favoritismo Se lo vais a dar al Barça? ¿O tú salen de aquí Después de los 1 Diciendo Porque lo favorito No vamos a ser nosotros? Bueno, yo pienso Que el Barça siempre es favorito Yo creo que con los grandes jugadores Que tiene Siempre va a ser favorito Pero bueno Nosotros estamos vivos Tenemos un gran resultado Y creo que vamos a ir al Camp Nou A por todas Un abrazo Iñaki Muchas gracias Vale, a vosotros A vosotros Iñaki Williams Protagonista Y protagonistas también Los oyentes En el Twitter de COPE Pues sí Nos siguen llegando Un montón de mensajes Tanto a nuestro Twitter Arroba Partidazo COPE Como a nuestro WhatsApp Que recordamos que es 637-23-0010 Y pues se siguen quejando Mucho de los arbitrajes Desde Chicago Nos dice Luis Veo una copa peligrosamente Preparada para el Madrid También hay algunos Que se lo toman Con algo de risa Ya que el Madrid No puede fichar jugadores En el mercado de invierno Parece que lo han invertido Los arbitrajes Nacho desde Twitter Nos dice No sé que es más grave Que a Duritz No vea la roja Y sanción O que no se le pite El penalti a Neymar También se quejan De algunos jugadores Del Atleti Como a Duritz Y Raúl García Que dice que Ese juego violento Deberían de alguna manera Cortarlo Si a Duritz Le da más arriba Un titi Podría haber sido Una desgracia Quizás Y también Pues nos llegan Muchos mensajes Sobre pues La imagen Que ha dado el Barça Un Barça Está de pena Nos dicen Hay Messi De dependencia Y Fernando Nos decía Si los tres de arriba La MSN No presionan al Barça No presionan El Barça lo paga caro Como ha pasado hoy Gracias Belén Collado Señores Miguel Rico Dani Sanabre Susana Aguas Mónica Machante Que tengáis Muy buenos reyes Me ha encantado Escucharos Me ha encantado La tertulia de hoy Igualmente Igualmente Y eso esperamos Muchos besos para todos Hasta mañana Pasarlo bien ¿Qué estaba diciendo Dani? No, no, digo que los reyes Están escuchando el partidazo Que por eso A lo mejor hoy pasan Más tarde luego Ah, vale Seguramente No tendrán más remedio Me da a mí Hasta luego Abrazo fuerte a todos Adiós Y los jugadores del Barça Que se fueron ya Hace 20 minutos Más o menos Sí, ya se han ido Hacia el aeropuerto Para coger un vuelo Rumbo a Barcelona Y dejadme decir Una última cosa Que es que el capitán Del Barça B Ha hecho un tuit Sergi Palencia En el que ha escrito No me lo creo Una tras otra Puntos suspensivos Y emoticonos Con la boca abierta Pues ahí queda eso Ahí queda eso Yo no sé interpretar eso No, no Bueno Es que claro No viene con unos jeroglíficos Que no hay que los entiendan Es lateral Volante derecho Siguiendo Siguiendo la estela De Gerard Pique Es que ha marcado Escuela hoy Paco Roch Con lo de los jeroglíficos Las cosas estas Que no se entienden Hay que matar Les jeroglíficos Hablará de los reyes Magos Puede ser Puede ser Un abrazo Gracias Gracias Elena Adiós Un abrazo Peña ¿Algo más por ahí? Pues nada Que evidentemente Como hemos escuchado En voz de Miquel San José Y de Iñaki y Gullas Tampoco creen que sean Para tanto Que deben de ser Para tanto Las críticas Que llegan desde el lado Cule Y evidentemente Pues ahora Saben que lo van a tener Muy complicado Pero un pelín Más fácil Que antes de empezar La eliminatoria Gracias Buen curro José Un abrazo Y además Reconocía Como siempre hace Por cierto Mano Oliveros El trabajo De nuestros compañeros técnicos Allí desplazados Los técnicos En este caso De exteriores Y ya anticipo Que los técnicos De sonido De bueno Todo el tipo De técnicos Que están en la radio Van a ser protagonistas En esta noche De reyes En el tramo final De este partidazo De copa Bueno en fin Más cosas que han pasado En el día de hoy Por ejemplo La noticia del día Al margen de lo de la copa Ha estado en Pamplona Allí está Alberto Sanz Compañero ¿Qué tal? Muy buenas Porque ha caído El segundo entrenador De Osasuna En cuatro meses Efectivamente El segundo entrenador En este caso Joaquín Caparrós Que se va Después de cinco partidos De liga Y cero puntos Sumando los de la copa Serían ocho partidos De los cuales son Siete derrotas Y una victoria Sabalza Luis Sabalza El presidente Ha dicho Entre otras cosas Que es un mes clave El de enero Que además ha reconocido Que no ha hablado Con Caparrós Y que pase lo que pase En este mes Es decir Si Osasuna le van Mal resultados Podría quedarse incluso ya Sin opciones de permanencia Dice que Vasilevic Va a terminar el año Recordemos que Peter Vasilevic Es el director deportivo Que ha hecho los fichajes Para esta temporada Y que ahora mismo Se sienta en el banquillo Quiere recuperar Vasilevic La intensidad y el espíritu Y además Han dicho tanto Luis Sabalza Como Vasilevic Esto en rueda de prensa Cree en la plantilla Confía plenamente en la plantilla Que tenemos una plantilla Que podemos intentar O aspirar a mantenernos En primera división Pensamos que este es un mes Trascendental Y nos ha parecido Que era el momento oportuno Para hacer este relevo Dado los resultados Que se estaban dando En los partidos Que ha dirigido Don Joaquín Caparros La situación Ha sido Ha sido complicada La verdad que ha sido complicada Evidentemente No iba No iba bien Lamentablemente El cambio No ha surtido Sus frutos Entonces Cuando tienes que tomar Las decisiones Son jodidas Sobre todo Pues para la junta Pero había que apechugar Y había que tomarlas Sé que son situaciones Difíciles Sé que son Situaciones Que pueden ocasionar Incluso Por bloqueo A los jugadores Pero hay que saber Llegar La dificultad Y hay que Hay que sacar orgullo De cada jugador ¿Es posible Alberto Que en algún momento De la comparecencia El presidente Sabalza Ya ha dicho Que él no ha hablado Con Joaquín Caparros? Sí, sí Efectivamente Él ha dicho Que no ha hablado Lo está llevando todo Frank Canal El director Del club Y el presidente No ha hablado Pero es que tampoco Habló Con Enrique Martín Monreal Un hombre de la casa Así que Aguas revueltas En el club Atletico Osasuna Un Vasilevich Por cierto Que acepta el reto Que le propone La junta directiva Que no sale De su voluntad Ser el nuevo entrenador Del club atletico Osasuna Pero que lo afronta Y también ha reconocido Que una vez que lo tiene que hacer Que va a tratar de buscar Sacar lo mejor De gran parte De los jugadores Que le ha fichado Desde luego Hombre Tú puedes echar Y tomar las decisiones Que consigues Echar al entrenador O lo que quieras hacer Pero Enrique Martín Si no recuerdo mal Lo he hecho por un whatsapp Y ahora dice Le echaron Con una llamada De teléfono Cuando estaba en Madrid Representando Al club atletico Osasuna Correcto Eso es Efectivamente Y ahora dice Que no ha hablado Con Con Caparrós Hombre No parece la mejor manera De tomar las decisiones Pero bueno La verdad es que De todas formas No están siendo Las mejores Las de Esta junta directiva Pero se puede aplicar También a otras Cuestiones Como por ejemplo La venta de Miquel Merino La temporada pasada Al Borussia Dortmund Que todavía No han dado Las explicaciones Del por qué Ni por cuánto Sobre todo ¿Quién eligió A Caparrós Fue Vasilevich? Lo eligió La junta directiva Vasilevich Que confiaba En Enrique Martín Monreal De hecho fue él Quien confió en él Hace dos temporadas Cuando el equipo Se hundía De camino A segunda división B Finalmente se apostó Por Enrique Martín Monreal La junta Destituye a Enrique Martín Monreal Y le dice A Peter Vasilevich Que busque un entrenador En este caso Elegido fue Joaquín Caparrós Que daba el perfil De entrenador Del club atlético Osasuna En cuanto a intensidad En cuanto a apuesta Por la cantera Pero la realidad Es que los resultados Ni la confianza De la plantilla Hacia el míster Ha conseguido ganarse El técnico de Utrera Bueno pues mucha suerte Para Osasuna Que la va a necesitar Además de buen hacer Así que suerte Para Vasilevich Y para toda la entidad Y para la afición Gracias Alberto Suerte y ánimos Un fuerte abrazo Eso que falta hacer Buenas noches Reyes Buenas noches Que le deseo también Por cierto A José Manuel Segarra En Valencia Al que saludo Hola Segarra ¿Qué tal? Hola Osasuna Valencia En lunes Ah es verdad Es verdad Mira se me había olvidado Madre mía que partido Que partido Pues mira si va a estar caliente eso Caliente estaba también Paco Roch El expresidente Che Cuando ha dicho esto Esta mañana En declaraciones Que ha hablado Con la sexta y con cuatro Él sabe algo de fútbol El que vino el italiano También a su pueblo El que vino este Que era locutor de radio Que es lo más malo Que yo he visto Como un entrenador El inglés Porque dice que era amigo suyo ¿Por qué se firma un jugador Con 30 millones? Que digo que son Que es una mierda Firmaron 30 millones Rodrigo no vale 30 millones Ni harto vino El señor García Pitar Él se tiene que ir Porque ha hecho Una mierda De equipo No ha hecho nada Y no dice más que tonterías Y ha traído unos jugadores Que son una puta mierda ¿Qué ha hecho García Pitar Para estar dirigiendo El tercer club de España? Porque ya estoy hasta los cojones De tantas mentiras Que él ha dicho que se va Y no lo deja ni Se va ya La única solución Que me gusta Es lo de Boros Porque Boros son estos Y el Valencia Está jodido y mal Y el Valencia Es un desastre Y el Valencia Está muerto El Valencia Yo lo veo Con todo mi dolor Muerto Contenido Paco Roch No ha querido rajar demasiado No vaya a ser que con la situación Tal y como estás Se calentan malos ánimos ¿Verdad? Un tipo moderado Te iba a preguntar Si ha tenido mucha trascendencia Relevancia En las declaraciones allí Paco Roch Es pasado en el Valencia Afortunadamente Porque Paco Roch Está en el ranking De los peores presidentes Que ha tenido el Valencia A lo largo de todos los años En dura competencia Con Juan Soler Paco Roch Por si alguien no lo recuerda Fue presidente del Valencia A finales de los años 90 Fue posiblemente El presidente Que más dinero ha sacado Por ser presidente del Valencia Él vendió sus acciones Por más de 31 millones de euros Sus acciones del Valencia Es decir Que a lo mejor Tampoco es que Esté en las mejores condiciones Para dar lecciones De lo que es ser presidente Del Valencia o no Y además te apunto Otro detalle Paco Roch Apoyó la llegada De Peter Lima al Valencia Porque Paco Roch Apoyó a Amadeo Salvo Que fue quien trajo A Peter Lim Es más Repasando algunas declaraciones De hace no mucho De Paco Roch Dijo que lo importante Era que llegara a Peter Lim Para que Valencia No cayera En las manos de Bankia Como entidad financiera O sea que Que decirte Que el recorrido De las declaraciones De Paco Roch En Valencia Es casito Te diría Bueno no descartemos Que mañana matice Abrazo Segarra Un abrazo fuerte Hasta luego Enseguida El debate de los jueves En el partidazo de Cope Recuerdo Debe ser titular James En el Real Madrid Por si alguno todavía Quiere llamar Se puede apuntar Que tenemos hueco ahí En el 950 60 06 950 60 06 El partidazo de Cope Estar informado El jugador más buscado En internet soy yo Con el mes y no hay Yo me gustaría que discutara Todos los minutos Bueno no se lo va a determinar Los resultados Y las consecuencias Estoy contento con la plantilla La plantilla que tenemos La tenemos ¿Qué estás pensando? Escríbenos en Twitter En arroba Partidazo Cope Y en nuestro muro de Facebook El partidazo Es nuevo Es diferente Y ha llegado para quedarse La forma de sacar efectivo Ha cambiado para siempre ING Direct presenta Tweet Cash Desde hoy puedes retirar dinero Pop, pop, pop En lugares absolutamente nuevos En tiendas Día y Clarel En supermercados El árbol y la plaza de día En gasolineras Galp Disa Shell Más de 3.500 puntos De momento Descárgate gratis la aplicación Cuando vayas a comprar Tweet Cash Pop Con tu cuenta nómina ING Direct Más información en nuestra web ¿Alguna vez te has preguntado ¿Por qué los millonarios Parecen más jóvenes Que los no millonarios De su misma edad? Pues porque los millonarios No solo cumplen años No Cumplen millones Y cumplen con sus planes de viaje Sus planes de entrenamiento Sus sesiones de spa ¿A qué esperas? Este viernes tú Sí, tú También puedes ser millonario Eurojackpot de la 11 Bote de 90 millones Y además Un segundo premio de 20 millones Este viernes tú Sí, tú Puedes ser millonario 106.3 FM y 999 en Onda Media COPE Madrid En Canal Car Compramos tu coche 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 En Canal Car Canal Car Canal Car Canal Car Compramos tu coche Compramos tu coche Compramos tu coche Compramos tu coche ¿Sabes qué? En Canal Car Compramos tu coche En Canal Car Compramos tu coche Carlos, ¿qué quieres para Navidad? Una corbata de topitos, dos pantalones vaqueros, tres jerseys de cachemirro, ropa interior, calcetines de deporte, unas zapatillas de running, zapatos de piel... Esta Navidad pídetelo todo porque en La Gavia tienes la mejor moda con 170 tiendas a 10 minutos del centro de Madrid. La Gavia. Es Navidad. Salida 10 de la A3. Líneas 142 y 145 de autobuses. Atención. El Colegio Villalcor es ahora subvencionado. Toda la segunda etapa de infantil de 3 a 6 años y el curso que viene también primero de primaria. Bilingüismo de verdad, chino y francés, en una educación de calidad. Ahora puedes darles lo mejor a tus hijos. Ven a visitarnos o infórmate en el 91-665-8066 y en villalcor.com. Flexicar. ¿Dónde fue mi amigo? Flexicar. ¿Qué se llama Rodrigo? Carflexi. Al revés. Flexicar. Wow. Flexicoche. Traducido. Podemos decírtelo de mil maneras, pero seguiremos siendo la mayor empresa de vehículos seminuevos de España. ¿Quieres comprar o vender tu coche? Simplemente Flexicar. Flexicar. Estas fiestas no regales el mismo jersey aburrido de siempre. Sorpréndele con EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Media Maratón del 23 de abril. Tres distancias a elegir. 37.000 corredores sintiendo, haciendo vibrar la capital y Madrid entero para correr. Regala la experiencia EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Media Maratón. Apúntate ya en edprockandrollmadrid.com. Colabora Comunidad de Madrid. Copemadrid. El partidazo de Copemadrid. Estar informado. 12 y 32, 11 y 32 en Canarias. Debate de los jueves en el partidazo de COPE. Debe ser titular James en el Real Madrid, estamos preguntando. Y Tomás Guas. Hola Tomás, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal amigo? Buenas noches. Ahora digo lo que dices tú, pero vamos, que me dicen ahí por línea interna que has estado sufriendo con el arbitraje hoy, ¿no? Ha sido un arbitraje extraordinario, sí. Sí, sí, sí. De todas maneras, estos atracos que el rival acaba con nueve, me parece que el fútbol es eterno. Sí, hoy la verdad que no hubiera estado malo del tema de la tecnología. Sí. Bueno, en fin, que tú dices que tiene que ser titular James en el Real Madrid, que debe serlo. Hombre, como corresponde a un superdotado, a un crack y a un tipo de pollo de balón de oro. Además, en un equipo donde ha demostrado el entrenador que el concepto titular es, como diría aquel, discutido y discutible, ¿no? Entonces, es decir, que aquí no hay once tíos y dos cambios de toda la vida. Aquí hay un equipo, hay una plantilla que va jugando toda. Entonces, James, a ese titular en el Madrid, me dirás que como otros cuantos. Pero este es un superdotado del fútbol que, naturalmente, diría que es el titular en el Madrid. Sin duda alguna. Ahora me dan esto diciendo que a quién quitamos. Pues mire, cada día uno. Pero James, en el cómputo final del año, tiene que haber jugado como el que más. Pues mira, otro que como tú has estado sufriendo hoy con el arbitraje de la catedral, es Sino López, que dice que no tiene que ser James. No es titular, ¿no? Sino López. Pero escúchame, Tomás, a mí me duele hoy no estar contigo, porque sabes que normalmente tus teorías las defiendo a ultranza. Pero, escúchame una cosa, es que hay un talisco que creo que se lo ha ganado más. No, pero escúchame, que solo pueden jugar once. O sea, si el problema es que solo pueden jugar once. Que en el Madrid juegan dieciocho, que lo viste ayer. Bien. Entonces, ese concepto de titular, Zidane se lo ha cargado. No, no, si bajo ese criterio, entonces, escúchame, me cambio. Claro que estás de capital. Me cambio. Es que no es el Madrid de antes, ni es otros equipos que tienen excelentes plantillas, no entremos en detalles, pero juegan siempre once o doce, y al final los que salen no están a la altura. Es que el Madrid está a la altura dieciocho, tíos. Claro. O veinte, por tanto. No, o veinte, o veinte. O veinte, por tanto. Pero si a mí me preguntan, ¿tiene que ser titular James? Yo digo, no, porque eso va en perjuicio de un hombre que se lo ha ganado. Y fíjate que yo he sido crítico a veces con Isco, pero creo que es un tío que ha sabido cambiar un poco su estilo de juego sin perder el fondo. Y después es un jugador que a lo largo de estos últimos meses, bueno, ha demostrado, está picando a la puerta y ha demostrado que tiene que ser titular en este equipo. Yo recuerdo un Madrid imperial. Espera, espera un momentito, Tomás. Guárdate el argumento para la siguiente, contigo y pensando que James sí tiene que ser titular en el Real Madrid, está en Sevilla, don Víctor de Fernández. Víctor, ¿qué pasa, hombre? ¿Qué tal? Buenas noches, maestro Murilla. ¿Qué tal? Yo en estos debates siempre entro con la condición de defender lo que se puede defender. Después hay otros profesionales que entran en el show, como el caso del maestro Ciro, que él por entrar los jueves defiende cualquier cosa. Vamos a ver. Vamos a ver, Tomás. Como tú, que estás joven loco por entrar. Tomás, Tomás, esto es una cosa de locos, Tomás. O sea, el maestro Ciro está comparando a James con Isco. Es una broma, es una broma de Reyes. Hemos pasado del Real de Madrid a James, ¿no? De James con Isco. Escúchame una cosa. Escúchame, que aquí, que en el Madrid de Zidane no juegan los nombres, sino los hombres. Y el señor Isco ha demostrado a lo largo de la temporada, que ha hecho más méritos para Jardín. Pero si yo me acordé el otro día que Isco seguía en el Real de Madrid, yo pensaba que se había ido. No voy a añadir nada más. Bueno, espera, con Ciro y pensando que Hammer no tiene que ser titular en el Madrid, está Germán Dogarro en la Coruña. Estos están de coña, estos están de coña. Mira, Tomás, el Nieto, las Navidades, los Reyes, te han ablandado, te han ablandado, porque has perdido el criterio y tienes mucho. Mira, vamos a ver, hasta hace cuatro días no sabía y se merecía la pena deshacerse de James, como dice aquí Víctor de Fernández. Siempre lo defendía. Ahora hace dos goles contra el Sevilla y resulta que tiene que ser titular indiscutible. Pero vamos a ver. No le decís a Valle Bale, pues yo le digo James, a James. Que no está haciendo nada. Es un fantasma sobre el terreno del juego, por el amor de Dios. Pero mira, habláis de Isco. Hermano, ¿y el otro día en el partido? Claro que he visto el partido. Pero si él solo se merendó al pentacampeón de Europa sería el fútbol club. Del partido de ayer, en el que hace una buena primera parte, o estamos hablando de una trayectoria. Porque si hablamos de una trayectoria, tiene por delante. No sé si es que a James no lo pone. Escucha, en la posición que tú quieras. CR7, Benzema, Bale, Isco, Morata, Modric, Kroos, Marco Asensio, Lucas Vázquez y Perico de los Palos. James es el futuro. No puede ser titular en el Real Madrid, hombre. Con Cristiano cayendo en picado, James es el futuro. Venga, por delante de Cristiano también. A iros a dormir. Otra cosa que le digo a Silo López. Yo he visto un Madrid imperial jugando Kroos, Modric, James e Isco. Es que yo me revelo ante que Isco no pueda jugar con James y viceversa. Vamos a dejar, por favor, vamos a dejar hablar a la gente que sabe. Ernesto, Barcelona, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Muni, buenas noches. Muy buenas. ¿Esto qué dices? Este es tu primo, ¿no, Muni? Sí. Hombre, por supuesto. Feliz año para todos. Igualmente para ti, Ernesto. Oye, Tomás, un besito, ¿eh? Otro rey. Bueno, ya empezamos bien. Con los jodos. En el pecho, con champán. Pero vota lo que tienes que votar, ¿eh? Vamos, vamos. Sí, sí, no, pero hoy voy a ir en contra, lo siento, pero... O sea, jugar por definición, no. Tiene una competencia muy concreta. Sí tiene que ganar su sitio. Y de momento, o sea, jugar hoy juego, mañana no juego, pues sinceramente no. Se llame James o se llame por Ronaldo o se llame como se llame. Pero tiene calidad para ser titular del Madrid. Pero si se nadie lo dispone, también está en discusión. ¡Cámbale bola! Pero la respuesta tiene trampa. Entonces no hay titulares. No existe el titular. Decínese usted. En el Madrid no existe el titular. Bueno, es que no debería existir en ningún lugar. Pero en el Madrid no existe. Tienen que ganarse su lugar cada partido, cada entrenamiento. Otra cosa es la presión de los 80 millones que pagaron por él. Pero escucha, que no te hagan trampas estos dos, que son unos taures en el solitario. El debate es, debe ser James titular en el Real Madrid. No hay más titulares, menos 18, no hay punto de esto. No, no, rotundamente no. Por definición no. Por definición evidentemente no. No, pero para este señor nadie es titular. Entonces no vale. Pónganle nulo. No, sí, nulo sí. Nivelazo de oyente. El resto de Barcelona, muchas gracias. Feliz año y que se porten bien los reyes. Igualmente para ti. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Un abrazo. Feliz año hasta cuando es, Munilla. Feliz año es hasta el 15 de agosto, principios de marzo o finales de abril, la próxima vez. En verano, Víctor Kevis está en ese feliz año. Escuchadme, a mí o me habéis engañado o me estáis liando. O sea, vamos a ver, a mí me habéis preguntado, a mí me habéis dicho. Tranquilo, tranquilo, que ya has justificado tu entrada para defender lo indefendible. A mí me habéis dicho si tenía que ser titular en el próximo partido y el siguiente el señor James. Y yo digo que no. Pues claro. Que por un partido, o sea, tiene mucho en su haber, en su debe, durante esta temporada. Como para qué, porque juegue bien. No, debe, en su debe. Tiene mucho todavía que demostrar porque a lo largo de la temporada ha estado pues más para allá que para acá. Si yo lo he demostrado. Si yo lo he demostrado. Si la calidad nadie se la discute. En su debe y bien explicado porque en su haber tiene más Mariano. Fíjate lo que os digo. Mariano tiene más méritos para ser titular ahora mismo que James. Germán, tampoco exageremos. Que no, que el hecho exageremos si cada vez que sale el chaval, si cada vez que tiene el chaval, tiene gol. ¿Qué ha pasado con el Ribeiro? Claro. No, no, escúchame. Germán, que si os parece que James está haciendo una temporada para ser titular en el Real Madrid, no debéis de ver los partidos de Madrid. Yo al de Coruña y al madrileño le pregunto dos puntos. No, es de Sarria, perdóname. No, bueno, reside. Reside como lama. Reside como lama en la capital. Es un residente. ¿James sería titular en cualquier equipo del mundo? Sin duda. Sí, pero si eso no... Pero, escúchame. ¿Qué arte tienes, Mariano? No entiendo como la gente te cruje, Fernández. Te contesto yo. Pero me podéis... Víctor, salvo a hacer el problema. Es tan complicado contestar. Cualquier jugador del Madrid sería titular en cualquier equipo del mundo. Te lo contesto yo. Te digo más. Messi no tendría sitio en el Madrid. Esperad, a ver. No digo nada más. Ángel en Madrid. Hola, Ángel. Muy buenas. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Cuidado. ¿Y madridista o no? Absolutamente madridista. Como toda persona honesta. Pues mira. ¿James titular o no? A ver. Este señor E. Joseba ha cambiado la voz, ¿no? No había encontrado a alguien. Ha catarrado. En primer lugar, agradecer, dar mi humilde opinión ante tanto catedrático de la agencia fútbolística. Cuidado. Y que, para cual en el Real Madrid, entiendo que todos los jugadores tienen que tener categoría de titulares. Correcto. Otra cuestión es que como solo pueden jugar once, el resto de los que no jueguen tienen que tener categoría, mentalidad y capacidad para ser titulares. Y de esa forma el Real Madrid podrá ganar más Champions, podrá ganar Ligas, podrá ganar Copa del Rey y podrá brindar el espectáculo que está brindando actualmente. En cuanto a James, ¿James debe ser titular? Pues yo creo que todavía no. ¿Por qué? Correctísimo. Porque los que están jugando ahora... ¿A quién pone usted? ¿A quién pone usted? Defínese. No, no, no. Deja de que acabe. Defínese. Porque James le hemos visto algunos partidos, o al menos yo, humildemente creo, un poco bajo de forma, un poco desganado. No metido al 100%. ¿Que se puede meter en el 100%? Por supuesto que sí. Pero todavía le queda un poco porque en el Madrid hay que picar mucho, hay que picar mucho, mucho, mucho para ser titular todos los domingos. Ángel, desde Madrid, felicidades, una opinión espectacular. Qué nivelazo de oyentes, por cierto. Felices Reyes, felices a todos. Es gente que entiende, entiende porque escucha. Eso es lo que aprendo de todos ustedes. Muchas gracias. Yo a los próximos oyentes, Munilla, le digo que piensen también, que piensen con el corazón. Tomás Huás y yo vivimos en Real de Madrid desde que nacimos. Ahí estamos. Y estos dos señores son enemigos del Real de Madrid. Nosotros sentimos en Madrid. Mira, Víctor, que es muy listo, hace la pregunta que es una trampa con un castillo. ¿Y a quién pondría usted? Esto es como si me dices, ¿te duele una patada en las pelotas? Sí. ¿Y en la rodilla? Pues también me duele. No, me duele menos. Lo que no puede hacer es esa pregunta. O sea, ¿está James ahora para ser titular del Madrid? No. A mí me ha decepcionado Tomás. Está absolutamente... Se me ha caído un ídolo. No, no. Que maestro Siro... No, no. Un mito y una disco. Si no le ponéis, no va a ser titular nunca. Si le pone, se sale. Está José en Palma de Mallorca. José, muy buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal? La palabra es tuya. Tú dirás. Pues yo creo... Vamos, yo lo pondría siempre. Vamos. Vamos allá. Un hombre honesto. Sí, sí. No, siempre. Yo siempre. Y culto y preparado, Tomás. Naturalmente. Cross, Modric, Isco, Hammer. Siempre. Un sabio. José, ¿y por qué? Un sabio. Porque a mí me encanta el fútbol de asociación y yo los pondría siempre a esos cuantos. ¿A quién quitas? ¿A Benzema, a Cristiano o a Bello? Pues de momento... No, no. Esa pregunta no vale. Esa pregunta no vale. Sí. Cristiano y Bello, otro día Cristiano y Benzema, otro día... Pero esos cuatro siempre. Es que Bello está lesionado. Tienes tu la razón, Chato. Bello está lesionado. Por tanto, Hammer. Bueno, cuidado, que yo he hecho a pelear a James Convale también. Que yo también lo he hecho a pelear. Que sí, que sí, que yo también. O sea, yo pondría a dos cuatro y de esos tres, dos. A James Convale. Dos. Cristiano de nueve y Bale, Cristiano y Benzema. Y Bale y Benzema. O sea, ¿qué es más importante en el Madrid? No, es que Cristiano Ronaldo. Totalmente. José, muchas gracias, de verdad. Gracias por estar ahí. Hasta luego. Hasta luego, pues... Pero estamos 2-1, ¿eh? Hasta ahí, ¿eh? No, no. Y ahí se va a quedar. ¿Cómo? Pero el arbitraje. El arbitraje. Escucha, ya el último oyente ha sido directamente para que no tuvieras que pasar por debajo del fútbolín. Escúchame, nos han dejado con nueve como Atlético. No ha llamado a nadie más. No ha sido muy elegante. Muy elegante. Tampoco oyente, ¿no ha llamado a nadie más? No, no, ha llamado a mucha más gente, pero que si no, se nos va a dar la mano. Ya te digo que ha sido por no hacernos pasar por debajo del fútbolín. López, con nueve nos habéis dejado como el Atlético. ¿Y los resultados del Twitter cuáles son? Que eso es lo que a mí me interesa. Eso es lo que le vamos a preguntar. Lo que han dicho la gente en las redes sociales y en el Twitter. Javi Jurado, muy buenas. Muy buenas. Vamos, Javi. Los del Twitter, para tranquilizar a Víctor Fernández, han votado en torno a 2.500. Dice el 69%, que James no debería ser titular. ¿Qué más? Dice que sí, el 31%. En Facebook, 71% no, 29% sí. Pero qué redes que lo han hecho. La gente no es tonta. Y en tope.es, cerca de 3.900 votos, dice que no. El 88% dice que sí, el 12%. Pero ¿cómo es posible? En el total sumamos 6.600 votos entre las tres vías para votar. El 80% sienta a James en el banquillo. El poder de Florentino. Sí, lo ha sido. El poder de Florentino. Haberle collado a ver qué dice la gente en el Twitter. Pues en Twitter y en el WhatsApp también está la cosa bastante reñida. Aunque gana el sí, porque muchos dicen que si falta... ¿Qué sí, qué jueves? El sí gana, pero con algunas condiciones. Porque muchos dicen que si falta la BBC y James está enchufado, pues claro que puede ser titular ante cualquier equipo. Y que James sí puede ser titular, pero se lo tiene que ganar. Y también otros que dicen que sí puede ser titular, pero que también Zidane debe hacer de vez en cuando rotaciones por la calidad de toda la plantilla que tiene el Real Madrid. Y también, por supuesto, hay quien dice que no, que sobre todo los que eligen entre James y Isco siempre se quedan con Isco. Y que también, por ejemplo, nos dice un oyente que porque haga James un buen partido ya tiene que ser titular, pues mejor Isco que trabaja más y habla menos. Gracias, Belén. La opinión de los que mandan, que son los oyentes al final. ¿Las estrellas, Castaño y Joseba, dónde están hoy? Con James. Con James. Hoy ha jugado al Barcelona y el Real de Madrid. ¿Dónde están las estrellas? Están soñando con lo que le van a poner los reyes mañana a los zapatos. ¿Lama dónde está hoy? Escúchame, no hagas preguntas. Señores, que se porten bien los reyes. Es un placer. Los reyes son nuestros. De corazón. Gracias por besarse a todos. Gracias a todos. Hasta luego. Adiós. 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 No te enfades, Angelito, que seguida estamos con el tenis, que es rafanado a la imagen de protagonista. Es que ha pasado de todo en el Dakar. Hacías antes el anticipo de lo que le ha pasado a Carlos Sainz. Tremendo. Hemos visto un vídeo en Twitter de lo que ha sido el accidente. Es espeluznante. Es espeluznante, de verdad. Es espeluznante. Yo, efectivamente, ha tenido suerte de no caer en el barranco grande. Es decir, había un primer, digamos, había un primer escalón que es donde ha acabado con su Peugeot, pero estábamos hablando de un barranco de 70, 80 metros y se ha quedado en el primer escalón de 20. Y luego, es verdad, cómo despega el Peugeot y las despega hacia la izquierda, digamos, es una curva de derechas, coge el interior, al coger el interior, coge el interior, no debería haberlo cogido, pero muerde porque se le va de atrás, coge el interior, despega de delante y empieza a dar vueltas de campana. Yo calculo que estábamos hablando de unas seis vueltas de campana y fíjate que estaba destrozado lo que es toda la parte delantera, toda la parte trasera, pero lo bueno para Carlos Sainz y Lucas Cruz es que estaba toda la cédula de habitabilidad, la que está protegida por una jaula de seguridad, estaba intacta y por eso se ha quedado todo en unos dolores lumbares. Y esto es lo que ha dicho en Teledeporte Carlos Sainz nada más bajarse de su coche. En una curva derecha se me ha puesto de lado al frenar y he tocado el interior y ya hemos volcado y nos hemos caído abajo. ¿Es posible de continuar la próxima etapa? No lo sé, no creo, no creo. O sea, que no tiene pinta de que tome la salida mañana. No, no, no tiene pinta de que vaya a tomar la salida. De hecho, se le está dando oficiosamente por retirado, pero no es oficial hasta que mañana no tome la salida. Hay que tener en cuenta que tiene el chasis tocado porque ha roto el cambio y también en las declaraciones hay algunas cosas que hay que tener en cuenta. Sainz dice que cuando vas tomando riesgos pueden pasar estas cosas, es decir, que es un problema de que va arriesgando, lógicamente, pero eso es una carga de profundidad también a los errores que estaba teniendo en este Dakar Lucas Cruz, su copiloto, porque en las últimas etapas, dos etapas de navegación, empezaba siempre perdiendo diez minutos en nada, en un corto espacio de tiempo, en el primer tramo de carrera, y luego tenía que ir remontando y atacando. Bueno, pues ha atacado y a veces pasa estas cosas. Este es el rally Dakar. Esto es así, lo que pasa es que es una pena tremenda porque daba solo cinco kilómetros para el final y era líder. Además, Alatilla también ha tenido que abandonar el día de hoy. ¿Cómo queda el tema coches? Pues el tema coches, tenía primero el tema moto y me has pillado, tengo que mover los papeles, pero no pasa absolutamente nada. El tema coches queda con Ciril Depré, líder de la general, por delante de Stefan Peterhanser, que está a cuatro minutos de su compañero de equipo, es decir, los dos pillos delante. En tercer lugar está Miko Irbonen con el Mini a cinco minutos, Loeb a 6'48 y el primer español, quinto, es Nani Roma a diez minutos y treinta segundos. Fíjate cómo son las distancias en el Dakar, que habiendo llegado a meta, todavía está en la clasificación duodécimo Carlos Sainz. Fíjate. En fin, lo que no pasa en el Dakar no pasa en ningún sitio. Y luego donde nos estamos saliendo es con Joan Barreda las motos. Joan Barreda es espectacular el Dakar que está haciendo. Ten en cuenta que hoy habría pista en un trazado muy complicado, de mucha navegación, en el que están muy perdidos todos los pilotos con los waypoints, estos escondidos que hay este año. Y ha quedado en segunda posición. Solo le ha ganado Matías Wollner en la etapa, en esta cuarta etapa, y ha terminado además muy cerquita, a dos minutos y dos segundos. Así las cosas, tercero ha sido de soltre, y el que iba a ser gran rival, Toby Price, ha tenido un accidente, se ha roto el fémur y ha tenido que ser evacuado en helicóptero. Esto, insisto, sobre todo en el tema motos, es realmente peligroso. En la general, puede empezar a gestionar, aunque he hablado con la gente de Barreda y me dicen que no se fían nada del trazado que ha preparado Marcoma, que es muy aventurero, y que no se fían nada. Así parece que no va fastidioso a los Marcoma. Lleva cuatro etapas, ¿no? Bueno, así le han dicho, oye, queremos que sea salvaje. Bueno, pues está siendo muy salvaje. Barreda le lleva 18 minutos y 19 segundos a Quintanilla. Lleva más de 20 a Matías Wollner. En fin, 24 a Svizko. Es decir, que él puede gestionar, no tiene por qué ganar etapas. Y terminamos con la Yassant, a la que se le han liado hoy, ¿no? Sí, se le ha liado. La Yassant se le ha liado. En fin, ha sido... Ella misma lo ha lamentado, ha sido una pardillada. Pues nada, estaba perdida, estaba a punto de coger bien el camino. Y le ha preguntado a un piloto portugués, a Joaquín Rodríguez, que qué camino había que seguir. Él le ha dicho lo contrario a lo que tenía que hacer. Ha perdido más de 30 minutos. Y fíjate lo que ha dicho. Estoy un poco enfadada porque en el primer trozo me he perdido... No me he perdido, iba en el sitio correcto, pero he dudado porque el waypoint está un poco 500 metros más adelante de donde estaba. Y he vuelto un poco para atrás, he preguntado a un piloto y me ha engañado. Me ha dicho que me había saltado dos waypoints. He vuelto atrás pensando que me había saltado los waypoints y no era así. Bueno, eso es parte de falta de compañerismo en una carrera donde todo vuelve, ¿no? Espero que se pierda dos horas mañana. Joaquín Rodríguez, ven tú aquí a preguntarnos dónde está la puerta del Galá y cómo se va, que te vamos a mandar a Cuenca. Sí, sí, ya lo ha dicho. Espero que mañana se pierda dos horas. También ha reconocido luego, ya en frío, que está enfadada consigo misma por haberle hecho caso. Y es que es verdad que aquí es una guerra y muchas veces no hay compañerismo, por mucho que sea en Dakar. Así están las cosas en Dakar. Gracias, Charlie Michael. Y cómo le van de bien las cosas a Rafa Nadal en Brisbane, en este arranque de temporada, Ángel. Y sin embargo, a estas horas de la noche yo le voy a llevar la contraria. Porque ha dicho Rafa Nadal después del partido, ha sido un partido fantástico. Tiene razón. 6-1, 6-1 a Mishat Berev. He dado una barbaridad de golpes ganadores, es cierto. Nada menos que 30 golpes ganadores en apenas 14 juegos. Pero ha dicho otra cosa que es que es complicado que pueda decir algo negativo. Bueno, pues yo te voy a decir lo único negativo que ha hecho Rafa Nadal hoy por sacarle un punto negativo. Y es que ha aflojeado el primer saque. Ha metido... Sí, no ha llegado al 50. No ha llegado al 50. 47%, así que ha metido menos de uno de cada dos. Nada, nada. Hay que mejorar, Rafa. Que no nos vale con el 6-1, 6-1. Bromas aparte, partidazo de Rafa Nadal, que ya está en cuartos de final. Se va a enfrentar a Milo Raonic, que no deja de ser el número tres del mundo, aunque viene de ganarle en Abu Dhabi. Y ojo, porque esto no deja de ser Brisbane, pero pronto viene el abierto de Australia. Y mira lo que les ha dicho Rafa Nadal a los compañeros de Eurosport. Si pienso que puedo seguir ganando Grand Slams, sí. Es que mi motivación es estar en disposición de ganar todos los torneos que vaya a jugar. Esta es mi motivación y mi ilusión y por eso trabajo cada día. Después, se ganan o no se ganan. Pero cuando voy a un torneo, tener la ilusión y la convicción de que se puede competir contra todo el mundo. Adoro a este tío. Si dice Rafa Nadal que puede ganar Grand Slams, ¿quién somos tú y yo para llevarle la contraria? Y dicho eso, mañana a las 10 de la noche, a las 10 de la mañana, perdona, que estamos hablando de Brisbane con ese cambio horario. A las 10 de la mañana, Rafa Nadal contra Milo Raonic. Hay que estar pendientes también de Garbiñe, Muguruza, que se ha metido en semifinales en un gran partido ante Kundesoba, que también está bien arriba y es top 10 en el ranking. Va a jugar las semifinales ante Cornet. Repito lo que vengo diciendo esta noche, lo más positivo de Garbiñe es que está sacando adelante partidos complicados, que está peleando, que se está agarrando a la pista y es lo que le pedíamos para conseguir esa regularidad que no tuvo el año pasado, más allá de sus golpes de genialidad. En Doha, buena noticia también, el inicio de temporada de Fernando Verdasco, que ha ganado a Ivo Karlovic, al croata, mañana eso sí un poco más complicado en semifinales, contra Nova Djokovic, veremos a ver si da la sorpresa. En cambio, Murray sí que ha ganado a Almagro, aunque eso sí ha hecho un gran partido el murciano, que ha estado a punto de romper la racha de victorias consecutivas del británico, del número uno del mundo. Y en Chenay, también victoria del tercer mejor jugador ahora mismo, si no el segundo de España después de Rafa Nadal, que es Roberto Bautista, que ha ganado a Dutrasil, al brasileño. Cómo me gusta ver a la gente que está empezando a entrar aquí en este estudio central, en este estudio del partidazo de COPE, y que está empezando a tomar posiciones. Eso sí que son los genios de esta historia de la radio. Esto sí que son los genios. Enseguida estamos con ellos. Y solo digo una cosa, para la gente que es amante de la radio de toda la vida, que no se despegue mucho en los próximos minutos de la radio. Hay que dar eso. El partidazo de COPE Estar informado ¿Cómo celebró los Reyes Magos? Pues saludándolos, con las zanahorias, con el agua para los camellos, y los zapatos puestos alrededor de los sofás del salón. Solo que ahora los zapatos de Felipe son de un 47, la botita. Pero bueno, así le cabe más. Después comemos juntos, y después recibimos la gran noticia. Es epifanía. Es el momento de alegrarse, porque hay esperanza. En COPE, la Navidad también eres tú. Y Cristina López Líctin la vive contigo. Felices Reyes Magos La gente piensa que los millonarios duermen todo el día. Pero eso no es así. Porque los millonarios no duermen. ¿Qué va? ¿Para qué van a dormir si viven en un sueño? Y ahora tú también puedes vivir en un sueño. Porque este viernes, tú, sí, tú, puedes ser millonario. Eurojackbot de la 11. Bote de 90 millones. Y además, un segundo premio de 20 millones. Este viernes, tú, sí, tú, puedes ser millonario. Asúmelo. No es un remix. Es tu conexión. Acéptala o pásate a la fibra de los expertos. Contrata ahora a Vodafone One por solo 25 euros al mes hasta verano. Infórmate en el 1444 o en tiendas Vodafone. Vodafone. Power Tolló. 106.3 FM y 999 en Onda Media. Cope Madrid. La gastronomía tiene un diamante. La trufa negra. Y para saborearla un gran restaurante micológico. La Cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta. Setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa. En Jorge Juan 42. Yo tengo un amigo que se llama Rodrigo. Quiere vender su coche. Vamos a Flexicar. En Flexicar no componemos canciones. Vendemos coches. ¿Quieres vender tu coche? Flexicar lo vende por ti. Y ahora, nuevo concesionario en San Fernando de Leyes. Visítanos en Flexicar.es. Flexicar. Cada vez más cerca. ¿Quién no ha soñado con tenerlo todo listo antes de Reyes? Ven a tus tiendas MediaMar de Madrid a por un portátil medio inconvertible 360 grados y pantalla táctil de 11,6 pulgadas por 199 euros. MediaMar. Soñar no. Lo siguiente. Hola, soy Pablo. Más de seis meses intentando vender mi piso. Y nada, no había manera. Llamé a Don Piso y en 20 días, vendido. Ah, y solo por poner el piso a la venta, me entregaron un iPhone 7. Pero el nuevo, ¿eh? El bueno. Gracias, Don Piso. Sois unos cracks. Ahora en Don Piso, un iPhone 7 de regalo solo por poner tu piso a la venta. Con Don Piso, tu piso está vendido. Don Piso, 91-161-0008. Profesor, ¿qué prepara? La fórmula perfecta para comprarme mi nuevo Volkswagen. ¿Y cómo lo va a hacer? Sencillo. Mira, acabo de reformular la mejor instalación Volkswagen en el centro de Madrid y con parking propio. Ahora le añado los mejores asesores comerciales y listo. Pero si ya estaban allí. Ya, pero si han renovado tanto que parecen más jóvenes. El buen hacer y la orientación al servicio nunca pasan de moda. Vaya hermoso, Vagen. Expertos en asesoramiento y servicio. Visítanos en CEA Bermúdez 30 o entra en VolkswagenMadrid.es. Copemadrid. Hoy es Noche de Reyes. Vamos, de hecho, a esta hora la mayoría de los niños están ya durmiendo y soñando, ¿no? Con lo que les espera mañana a los pies de los zapatos. Y nosotros queríamos aprovechar, pues para rendir esta noche un homenaje a una gente que para los que nos sentamos al pie del micrófono en la radio, pues son realmente como nuestros reyes magos, ¿no? Porque sin ellos el trabajo que hacemos no serviría absolutamente para nada. Ellos son los que lanzan al aire nuestro sonido y son los que velan porque salga limpio. Son los que velan por adornarlo. Los que se pegan con los cables, con las teclas, con las conexiones, con la música, con las antenas, con la publicidad, con los indicativos. Bueno, en fin, son esa gente tantas y tantas veces anónima, pero tanto o más, y esto lo digo muy, muy en serio, tanto más importante que los que damos la cara aquí. Son los técnicos de sonido. De continuidad, que son los que hacen programas. De exteriores, que son los que salen a la calle y a los campos. De control central, que son los que se pegan ahí conectando España y el mundo en un estudio. De grabaciones, de publicidad, de mantenimiento. Bueno, pues a todos ellos, a todos ellos queremos rendirles hoy homenaje y darles las gracias en el partidazo de COPE. Pero bueno, como he dicho que son nuestros reyes magos, pues hombre, también les vamos a pedir que nos regalen algo, ¿no? En la noche de reyes. Y lo tienen fácil. Ya advierto, anticipo, adelanto, que lo tienen fácil porque esta gente ha trabajado desde hace décadas, porque tenemos aquí muy veteranos, con los mejores profesionales de la radio. Y tienen mil y una anécdotas y momentos vividos que son dignos de ser recordados. Lo vamos a centrar en lo deportivo, evidentemente, porque para eso esto es el partidazo de COPE y estamos en un programa de deportes. Pero vamos, material hay de sobra. Y seguro que haríamos 20 programas como este con cosas buenas. Si me vais a permitir, o si me lo permitís todos, los que estáis aquí y los que están por teléfono, voy a empezar por veteranía, por el maestro Antonio Bravo. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches. Antonio Bravo. 58 años. 40 de ellos en la profesión. Técnico de continuidad o programas. Trayectoria laboral. Radio Nacional. Radio Centro. Antena 3 Radio. Cadena SER. Y Cadena COPE. Ha trabajado con gente como... José María García. José María García. José Ramón de la Morena. Paco González. Pepe Domingo Castaño. Y Manolo Lama. Vamos, que te falta venir con el bastón aquí, ¿eh? Bueno, Juan, ha pasado mucha gente por los estudios, de lo cual pues estoy muy orgulloso de trabajar con ellos, de verdad. Hola, Javier Rodríguez. Hola, buenas noches. Javier Rodríguez. Javier Rodríguez. 53 años. 34 en la profesión. Técnico de continuidad o programas. Trayectoria laboral. Antena 3 Radio. Cadena SER. Y Cadena COPE. Ha trabajado con gente como... José María García. Andrés Montes. Gaspar Rosetti. Javier Ares. Paco González. Manolo Lama. O Pepe Domingo Castaño. Lo tuyo tampoco está mal, ¿eh? No está mal. Javier García, muy buenas. Luis Munilla. ¿Dónde me has metido? ¿Con qué gente? Javier García. 51 años. 30 en la profesión. Técnico de exteriores. Toda su carrera en COPE. Ha trabajado con gente como... José María García. Agustín Castellote. Gaspar Rosetti. Pipi Estrada. Roberto Gómez. José Antonio Avellán. O Manolo Lama. Pues te meto con gente que creo que conoces un poco, ¿no? Tenéis mucho en común, por lo que veo, ¿eh? No tenemos mucho roce. ¿No? ¿En serio? Nos evitamos por los pasillos. Pero nos hablamos mucho, de vez en cuando. Sí, eso sí. Hablamos por línea. Ha salido una cantidad de nombres por ahí. Claro, he escuchado yo a José María García, Gaspar Rosetti, José Ramón de la Monera, Paco González, Pepe Domingo, Castaño, Manolo Lama, Andrés Montes, Javier Ares, Pipi Estrada, Roberto Gómez, José Antonio Avellán. De aquí puede salir... Bueno, y más gente que va a entrar, ¿eh? Cuidado, más gente que va a entrar. Ya no digo... Antonio, ¿quieres comenzar tú con algo? Por ejemplo, ¿con quién has trabajado más años, de todos los que has dicho? En deportes, yo creo que con el equipo de Paco González y Pepe y Lama. O sea, en las demás emisoras se hacía otro tipo de programas, matinales o informativos, pero lo que son deportes, cuando entré en la cadena SER, pues ya me encasillaron ahí con Paco y Pepe, que para mí, pues el primer día que hice carrusel con ellos, el tener a Pepe de frente, me puso los pelos como escarca, los pocos que tengo. Tienes unos cuantos, ¿eh? Sí. Yo era un ídolo de... Bueno, y sigo siéndolo, ¿no? De Pepe. Entonces, para mí era... El no va más en la radio. Con Lama supongo que será difícil tener anécdotas, ¿no? Sí. Yo correría un tupido velo. Sí, ¿no? Sí. Tira alguna. Me da igual si es de Lama, de Paco, de Pepe, la que tú quieras. Una que recuerdes tú que digas, esta es que la tengo que contar siempre. Tengo una, si... Yo creo que Jesús Bueno no se va a enfadar conmigo. No. No se suele enfadar. Haciendo un programa en Polonia, estábamos haciendo el partido de las 12, lo dirigía Joseba. En la Eurocopa. En la Eurocopa, eso es. Y íbamos a abrir el programa con Vicente del Bosque. Estaba Vanaclocha en el control, estaba Jesús Bueno y luego en el locutorio estaba Tomás Guas y Joseba. Sí. Y al teléfono, o sea, por línea teníamos a Manolo Lama que estaba en el hotel y le teníamos en preescucha y que estábamos pues esperando a entrar con la sintonía para abrir con Vicente del Bosque la sintonía de Vanacía. Don Vicente, buenas noches. Sí. Y entrar con Vicente. Entonces Jesús empieza a llamar al hotel y no se lo cogen. Y sale una señorita que no sabemos en qué idioma hablaba. Yo miraba a Jesús porque era el que me tenía que decir, por la 1 o por la 2 está Vicente. No me decía nada. Solo le veía a chillar por el teléfono y hablaba en todos los idiomas. Entre ellos le decía a una señorita que estaba hablando, que no sé en qué idioma hablaba. Le decía, señorita, señorita, por favor, váseme a Vicente del Bosque. A todo esto Lama por la línea. Pero ¿por qué no abre con Vicente? Claro, porque él no sabía lo que estaba pasando en el estudio. Entonces fue un momento tenso. Apareció, al final apareció aquel día del Bosque. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que no abrimos con él. Abrimos 5 minutos o 7 más tarde. Se pasa mucha tensión en esos momentos. Tú lo sabes bien eso también, Rodríguez. Que te toca estar muchos momentos a ese lado. Tú llevas muchos años haciendo de técnico de continuidad, de programa, vamos, para que nos entendamos, que lo entienda la gente. Sí. ¿Y qué? A ver, cuéntate alguna. ¿De quién? Yo, de Lama. ¿Por quién empiezas? ¿De Lama? Lama, Lama. Hombre, qué raro. Lama es mi ídolo. A ver. En los Juegos Olímpicos. ¿De cuál? ¿De dónde? Londres, por ejemplo. Londres, 2012. Sí, había que conducir. En ese caso conducía yo, con el volante en el lado derecho. Y siempre teníamos que atravesar un túnel. Está riendo ese angelito porque... La sabe, ¿no? Sí, sí. Y ese túnel era muy estrecho, de dos direcciones y muy estrecho. Sí. Con dos aceras, una a cada lado. Y para que te hagas una idea, cada vez que pasábamos por el túnel íbamos contando casi los retrovisores que había en el suelo de los que se iban dando. Sí. Y nada, pues un día... Un día... Bueno, pues con Lama se sufre bastante esa situación de estrés porque hay que llegar temprano para hacer el primer informativo. Y un día, pues bueno, me quedé yo durmiendo en el hotel por cambios de turno y tal. Y ese día condujo Manolo Lama. Y nada, en principio no pasó nada porque el coche estaba entero allí en el IBC y todo y no pasó nada. Y luego me enteré más tarde que el coche había ido con dos ruedas encima de la acera. No sé. No se paró para nada y nada. Y me diste la mano. Sin ningún problema. Sin ningún problema en el túnel. Y luego me dijo su encaricé. Le dio hasta un ataque de ansiedad a Manolo. No le vuelvo a dejar el coche. O sea que era un espectáculo verle por el túnel, ¿no? A 200, ¿no? No, a 200 no porque era muy... Había mucho radar. El día que le cojan por ahí. ¿Qué va a decir Angelito? Yo iba en ese coche y me he pasado más miedo en mi vida. No me lo creo. No me lo creo. Hay que ver a Lama en un viaje en coche de Madrid a Cabra. En cualquiera de estas. Javi, ¿qué? Tú has compartido unas cuantas... Yo una de coches también. ¿De coches con quién? A ver. Mira, te pongo en antecedentes. Eurocopa de Austria-Suiza, el 2008. Fíjate, que Eurocopa. Y estábamos en Neustiv nosotros, allí que está jugando la selección en Eastbrook. Y nos habían alquilado un cochecito. Me parece que era con Suecia. Que, bueno, pues llegamos pronto al estadio, como a las 12 de la mañana. Aparcamos el coche. Era un coche pequeñito y tal. Y íbamos Miguel Ángel Muñoz, Javier Gómez, Matallanas. Y creo recordar que Alejandro Mori, compañero de la Unión de Acero. Sí. Y nada, pues nada. Hicimos el partido. Creo que ganamos. 2-1. Me parece que ganamos. Nos clasificamos. Todos muy contentos. Y cuando vamos a por el coche, pues abro o hago que abro. Y bueno, pues nos metemos en el coche, metemos la llave y no arranca. No arranca de ninguna de las maneras. ¿Qué pasa aquí y tal? No sé qué. Y se empieza la gente a poner nervioso. Que yo tengo que entrar a las 8, que yo tengo que entrar a no sé qué. Que tengo que dar con no sé qué. Todo el mundo nerviosísimo y tal. Se da la vuelta a otro, lo intenta. Bueno, allí, aquello parecía el camarote de los hermanos Mars. Y ya, al cabo de un rato, me doy cuenta y digo, oye, chicos, este no es nuestro coche. Había coincidido que se lo habían dejado abierto. Era un coche idéntico. Era seguramente de la misma casa de alquiler, pero no era nuestro coche. O sea, no sabíamos ninguno de los cuatro tíos y ninguno nos habíamos dado cuenta que no habíamos aparcado allí, que aquel no era nuestro coche. Bueno, bueno, un desastre. Encebollados, tanto los técnicos como los periodistas, que luego pensamos que somos solamente nosotros. Está por ahí otro que lleva 200 años en esto. Edu López. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver, mira. Eduardo López, 51 años, 30 en la profesión, técnico de exteriores, toda su carrera en COPE. Ha trabajado con gente como José María García, Gaspar Rosetti, Agustín Castellote, José Antonio Avellán, Manolo Lama o Paco González. Bueno, qué un placer tenerte aquí, Edu, que digo, jo, ya sabes, tú también has juzgado con un montón de gente. Mira, como no ha salido todavía José María García en ninguna de estas, que luego le voy a preguntar por ellos, alguna tendrás tú con él, ¿no? Bueno, pues es que con José María García tengo para escribir un libro. No como otros compañeros, como José Luis Barroso, que estuvo más tiempo con él, pero vamos, yo tengo para escribir un libro de varios capítulos. No sé si la que primero me quieras contar es de la vuelta o es de otro lado. De la vuelta. Yo creo que las dos mejores que he tenido yo con José María García son de la vuelta. A ver, a ver, ansiosos estamos por escuchar. Bueno, pues la primera fue en Ávila, con el Chava Jiménez, el pobre que para descanse. Sí, señor. Y pues nada, yo lo que hacía con José María García es, yo estaba en la meta con José Luis Cid en la cabina, yo abajo con una furgoneta, hacíamos varios enlaces con helicópteros, bueno, hacíamos enlaces para todos los lados. Y luego mi misión era que cuando viniera García con el coche, pues yo cogía unos inalámbricos y en vez de llevar García al inalámbrico, lo llevaba yo, entonces yo le extendía un cable como unos dos metros, dos metros y medio, y él con los auriculares y el micrófono, pues según venían los ciclistas, pues cogía uno, cogía otro, cogía uno, cogía... O sea, tú le sujetabas el inalámbrico y yo iba con el micrófono. Yo le sujetaba el inalámbrico a García, exacto. Yo era el porteador del inalámbrico de García. Y el mamporreros. Y bueno, y el mamporreros también algunas veces. Y así estuve con él pues como unos seis años, que recuerdo yo, seis o siete años, y los dos, tres primeros años no fueron muy buenos, porque claro, yo es que me sentía un poco inútil, ¿sabes? Yo me sentía ahí, joder, digo, por lo que decías tú, un mamporreros de José María, que niño, vete para acá, niño, vete para allá, niño, pues yo detrás de todo el rato. Y hubo un año, entonces era el tercer o el cuarto año, pues que llegó la vuelta a Ávila y ese día la ganó Chava Jiménez. Entonces, pues allí imagínate, compañeros de la SER, compañeros de Onda Cero, compañeros de todas las emisoras, pero allí García parece ser que era... Era el amo, el amo de la vuelta, madre mía. Exacto, el amo de la vuelta, tú lo has dicho. Entonces él quería coger a Chava como fuera. Entonces, bueno, pues él, como él tenía dos o tres metros de cable, pues él tiró del cable, y yo por detrás con él como un loco. Entonces yo le vi que Chava Jiménez se metió en su camión de estos que tiene, que era Banesto, en esa época, que él se metió en el camión de Banesto dentro para hacer masajes o lo que fuera. Y José María García, pues empezó a tirar de él, a tirar de él, a tirar de él, a tirar, a tirar, a tirar, y yo veía un camión y él quería pasar por debajo, era un camión de remolque donde se enganchan los trailers, y él quería pasar por ahí debajo para colarse por la otra puerta. Y yo dije, buf, digo, José, que no, que no, que no. Claro, yo estoy en mi pensamiento, que no, que no, que no, y él que sí, que sí, que sí. Y cuando él se metió, dije, si yo me meto aquí, me dejo los dientes en el hierro del camión y ya no pasamos ninguno. Entonces mi ocurrencia, que bueno, en ese momento es lo que se me ocurrió, pegar un tirón del cable. Claro, tú imagínate a ese José María García volviendo para atrás con el tirón del cable que le di, se me quedó mirando, y yo en ese momento, era él o yo, y le dije, José, que por ahí no se puede pasar. Y le chillé, y yo pensé, digo, hasta luego, Eduardo. Y se me quedó mirando y me dice, bueno, pues nada, pues lo que tú digas. Si no pasamos por aquí, no pasamos por aquí. Bueno, pues, Muni, desde ese día, los tres años que estuve con él, suaves como, vamos, suavito, llevamos los dos como amigos de la mano. Qué grande, impresionante. Muy buena, muy buena. Impresionante. Muy buena, muy buena, muy buena. Y luego otra fue en Barcelona. En Barcelona era un poco más, un poco más cruda, porque, sabes que José María en todas las ciudades no era bienvenido. Entonces había, había veces que era aplaudido, otras veces que era ya. Segovia, por ejemplo. ¿Eh? Segovia, digo, y Perico Delgado. Exacto, por ejemplo. Pero llegamos a la ciudad de Condal. Bueno, entonces, bueno, me avisaba a Rosso que iba en el coche con José María, que efectivamente estaba llegando a la meta. Yo cogí el inambre, salí fuera a la calle, le esperé. Bueno, fue bajarse del coche José María García. Madre mía, madre mía, ¿cómo le ponían? De guapo para arriba, ¿no? De guapo para arriba, exacto. Digo, José, aquí, yo, claro, ya había cogido confianza con él. Digo, José, aquí no. Y dice, ah, tú déjame a mí, tú déjame a mí. Digo, José, que no, que esto no puede ser. Bueno, pues le di el inámbrico. El tío salió a hacer una entrevista con no sé quién. Y mira por dónde, de las, de al pegado a la valla, había un señor insultándole, insultándole, insultándole. Y en eso que se le cruza el cable a José María y se va derecho contra él. Digo, José, ¿qué haces? Tú déjame, tú déjame. Digo, José, ¿para qué? Te cogen de aquí por banda, lo pequeño que eres, te cogen y te meten para adentro y se acabó José María. Claro, claro. Bueno, yo en esos dos minutos que le vi a él discutiendo con, pues sí, empezó con el señor y luego, claro, la gente se empezó a crecer, a crecer, a crecer. Pues si no había diez o cien personas ahí chillándole. No creas tú que José María se echó para atrás, ¿eh? Yo le vi y digo, joder, pues este se ha crecido aquí y al final, ¿cómo acabó la cosa? Se dieron la mano los dos, le digo, José, qué suerte has tenido hoy, hala, vámonos para el camión. Esas son las, hombre, hay muchas, desde luego, pero a mí las que más me impresionaron fue eso. No era de achatarse José María García, ¿eh? Qué va, qué va, qué va. Hombre, si te tenía ahí a ti para echarle una mano, pues menos. Bueno, yo tampoco creas tú, que yo cuando veía un poco de follón, digo, buf, me echaba para atrás y digo, fuera. Hombre, tú has sido bien armado toda la vida, ¿eh? Tampoco nos vamos a engañar, ¿eh? Eso sí. Está Javier ahí queriendo decirte algo, que tú has convertido mucho. La verdad es que sí, eras capaz de gritar más que él, pues ya te convertías en su ídolo. La anécdota es... Ya no tenías ningún problema. O era él o era yo. Le pegué el tirón, le chillé, se quedó suave y a partir de esa idea los dos están amigos. Edu, aprovechamos todos los que estamos aquí para mandarte un abrazo muy, muy fuerte, ¿eh? Que lo tenemos ahí, Pachuchito, con pareciente recuperándose y sabes que todos los que estamos aquí te queremos mogollón, ¿eh? ¿Quién estáis ahí? ¿Quién estáis? Pues mira, ahora mismo está aquí Javi García, está Antonio Bravo, que te saluda. Edu, un abrazo muy grande, de verdad. Gracias, Bravo. Que te traigan muchas cosas los Reyes esta noche. Bueno, si he sido bueno me traerán muchas cosas. Sí, hombre, sí. Bueno, bueno. Tú eres muy bueno. Hombre, Javito, ¿qué pasa? De hecho digo que eres muy bueno. Sí, bueno. Cuando duermo. Y espera que tenemos una llamada. Esto está creciendo porque se ve que está gustando y la gente está llamando y hay una llamada de alguien que te quiere saludar, Edu. Sí, buenas noches. José María García. Buenas noches. Hola, hola. No soy José María García. Hola, Luis Mateos. Hombre, Javito. Y eso tiene razón, Edu, que muy bueno, muy bueno, muy bueno, pues no es tampoco, ¿eh? Exacto, exacto. Oye, voy a decir una cosa. Vamos a dejar de hacer una pelota. Mateo, se escucha. De toda esta gente hemos hecho ficha de su currículum y todas estas cosas, pero como lo tuyo ha sido aquí improvisado, si no tienes problema, vamos. Luis Mateos, ¿edad? Yo tengo muchos años, más que edad de piedra. Me llaman edad de piedra y con eso te digo todo. Vale, pues años... Pero se conserva bien, ¿eh? Se conserva bien. Joder, este es un yegolo, vamos, poco le falta. Sí, sí, sí. Te escucha, Mateos, ¿años en la profesión? Pues mira, desde el 88. Ya ves, casi nada. Bueno, ya, si mira, así rascamos un poco de la edad y todo. Somos ya veteranos, somos veteranillos ya. ¿De exteriores toda la vida, técnico de exteriores? Toda la vida, toda la vida. Toda la vida. ¿Y en Cadena Cope toda tu trayectoria o no? Sí, sí, en radio he estado toda mi trayectoria en la Cadena Cope. O sea, gente... Antes he hecho otras cosas, muchas cosas, pero... ¿Y las que te quedan? Sí, sí, sí. ¿Y gente con la que has trabajado, periodistas deportivos con los que has trabajado? Pues mira, empezamos... Empecé pues con... ¿Cómo se llamaba aquel hombre? Castellote. Hombre, Castellote. ¿Qué Castellote? ¿Os acordáis de aquella vez que en Asturias le cambiamos el retorno y le pusimos el satélite? Para que se escuchara, ¿no? Cuando hablaba él. Para que se escuchase doble. Bueno, pues todos pendientes de él. Digo, ya verás, se trastabilla seguro. Bueno, pues se tiró un speech de dos minutos sin quitarse los auriculares y como si no pasase nada. Nos dejó a todos fríos. Para que vean lo que son los profesionales también. Increíble. Yo no he visto a nadie como él en ese aspecto. Oye, ¿y de Gaspar Rossetti tenéis alguna por ahí, alguno que quiera contar? Pues mira, yo con Gaspar hice el Mundial de Corea, que ahí, en ese Mundial empezó Kiko Narváez, de comentarista. Sí, 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 me acuerdo. Y claro, como el cambio horario era, pues como para el oeste, para el oriente... Sí, horas más allí. Claro, allí eran las siete de la mañana cuando era el partidazo. Casi eran ocho horas, me parece. Claro, claro, claro. Lo que eran tirachinas en aquel momento. Claro, claro. Y para entrar, pues venían a mi habitación. Y el Kiko cambiaba de cama, solo, solo, exclusivamente. Venía de su cama a la mía. Era graciosísimo porque decía, bueno, ¿y yo qué digo ahora? ¿Y yo qué digo ahora? ¿Yo qué digo ahora? ¿Qué digo, Gaspar? Pobre Gaspar. Y ahora que es una máquina el Kiko, ¿eh? Ahora que es una máquina. Sí, 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 es una máquina. Las veras. Y Gaspar también se las traía, ¿eh? Porque... Y hay que ponerle los amplificadores de retorno en cascada. ¡Uh! Eso quiere decir. ¿Me pasó? Te pedía siempre un montón de nivel. Muchísimo, muchísimo. Sí, sí. Se ponen los auriculares muy altos, para escuchar muy alto lo que le dicen los auriculares. Era tremendo, porque no era audible. Pero yo creo que es todos, todos los comentaristas o periodistas de deportes, todos están, con perdón... Sordos. Sordos perdidos. Oye, yo... Sí, 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 sí. Paco, Paco González se lo pone altísimo. Bueno, bueno, es una locura. Fouto, a Fouto le encanta ponérselo como un loco. Fouto, sí. No sé cómo nos ha quedado sordo el tío ya. Que le salen los ojos a Fouto. De las órbitas, sí. Sí, sí, sí. Sí, pero para eso no le hace falta tampoco, lo de tener los auriculares altos. Escucha, Bravo, de José Ramón de la Morena tendrás alguna, ¿no? Bueno, tengo una, sí. Tengo una que... Bueno... Tranquilo, hombre, cuéntanos. Bueno... Puedes suavizarla, si no. Fue en una vuelta ciclista. Estábamos en la cadena SER y antes de empezar el programa, él estaba perdido en unos montes por ahí y hacíamos la conexión, pues, muy complicada y teníamos mucho retardo en la señal que él mandaba a Madrid. Más, el retardo que podían generar las propias llamadas de teléfono que realizábamos en Madrid, pues, era el doble de retardo. Entonces, cuando empezamos el programa, lo primero que le hice es advertir que, por favor, que cuando entraran llamadas, que tuvieran cuidado con las entrevistas, porque es que era tal el retardo que había que esperar. Sí, desde que tú preguntas tiene que pasar un tiempo hasta que escuchas al otro. Hasta que el otro responda, exacto. Y si, claro, hay que ser ahí muy firme en decir, cuando termino de hablar, termino de hablar. Porque si luego de repente me arrepiento y me queda decir otra cosa, piso al otro cuando empiezo a hablar y se pisa uno, se pisa al otro. Es una locura aquello. Exacto, eso es. Entonces, justo antes de empezar el programa, pues eso lo comentamos. Yo no sé si por la tensión de que iba a empezar el programa o el directo, pues a lo mejor él no se enteró muy bien de esta historia, porque yo hablé personalmente con él. Le dije, mira, José Ramón, pasa esto. Y yo, ah, no te preocupes, o sea, o sea, qué. Vale. Bueno, empezamos el programa, la primera entrevista que entró por teléfono, pues él, buena noche. Claro, tardaron, pues no sé, cuatro o cinco segundos en responder, pero él creía que es que, pues estábamos en Madrid, pues no estábamos sacando el trabajo adelante. Y entonces, pues bien, parece ser que tenemos un problema. Eso me dolió muchísimo que echara la culpa. A ver, Madrid, ¿qué pasa? Sí, sí, eso es. Y entonces volvió otra vez y ya en un momento determinado le dice, bueno, vamos a hacer una pausa, y tal. Metió publicidad y empezó a chillar por la línea, pues siempre escucha, ¿qué haces, qué tal? Bueno, los típicos nervios del directo. Bravo, que no te enteras. Entonces yo cogí en la línea lo mismo que él me hizo a mí, pues se lo hice yo a él. Es que te he dicho antes, tú es que no sabes cómo funciona esto. La verdad que perdí un poco los estribos, yo lo reconozco. Pero es que me dolió que me... Que dudara de ti. Que dudara de mi trabajo. ¿Y tú qué hiciste? Yo esperaba que al final del programa, pues él dijera, oye, tenía razón y tal. Nada, terminó el programa, se apagó la línea y nunca más, Santo Tomás. O sea, nunca más. Entonces, bueno, pues eso... Pero ese es el sin vivir todos los días que tenemos la parte... Lo que no me has querido contar, y te entiendo, es lo que tú le dijiste. Porque en un momento... He dicho que perdí un poco los estribos. Sí, perdiste los estribos. Pero bueno, vamos a dejarlo a la imaginación de cada cual, ¿no? Cada uno que le ponga la palabra que sea. En fin, voy a dejar a Edu y a Mateos, que les agradezco un montón que hayan estado ahí, de verdad. Nada, hombre. Más en una noche como esta tan bonita. De verdad, quiero daros las gracias, que es un placer currar con vosotros. Y ya digo, sin vosotros esto no sería... No valdría para nada lo que hacemos nosotros aquí en el micro. Así que, Edu López, Luis Mateos, un abrazo muy, muy fuerte. Igualmente. Venga, que paséis, que paséis buena noche. Hasta luego. Un abrazo. Un beso grande. Eso. Un beso muy grande. Y les dejo a Javi García, a Javi Rodríguez, si queréis contar alguna rápida antes de terminar, alguna que se os ha quedado ahí. ¿Cómo que no? No me pongáis jara que no. ¿Le habéis contado una? ¿Alguna tendréis? Que valemos, pato. ¿Eh? Que valís, pato. Pato. ¿Un roto y un descorsío? Sí. Una noche, estando yo en el control central, se les olvidó poner un turno en cadena 100 y ahí estuve de DJ. ¿De DJ? Toda la noche. Esa es buena también, ¿eh? Sí, 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 sí. Toda la noche de DJ. Y dándole ahora y ahora metemos el número uno y ahora metemos... Pues toda la noche. Aquí cuentan de una becaria que una vez simuló los pitos porque no sabía cómo hacer para que sonaran los pitos y empezó pi, pi, pi. Yo no lo tengo que comprobar ni lo tengo grabado. ¿Tú qué quieres decir, Javi? Si has trabajado hasta como más puma, pero bueno, no... Sí, eso es verdad. Como más puma he trabajado, sí. Te iba a decir, no son de deporte. Yo creo que han hecho de todo. Sí, porque hacían contra el reloj. Bajaba el ciclista y se chocaba contra el reloj de la Plaza del Pueblo. Era contra el reloj. Sí, pero con más puma hemos vivido muchas experiencias en Antela 3, claro. Como, por ejemplo, Germán Pose, que estaba leyendo un boletín y estaban Guillermo y Juan Luis, a su lado, esperando a que terminase el boletín, y no se le ocurrió otra cosa a Guillermo que sacar el mechero y quemarle el guión. Y vamos, el boletín duró cero coma. Menudo peligro. Yo solamente voy a contar una cosa. Un técnico al que yo tengo mucho cariño, que ya no está en esta casa, hace ya bastantes años, estaba yo en pleno programa en directo cuando te atendí en aquellos... Bueno, es que era una locura, pero bueno. Bueno, Luis Aragonés, que en Gloria esté, una entrevista además tensa con él, y en ese momento, cuando peor estaba la cosa, aquel técnico se levantó delante mío, al otro lado del cristal, y se bajó los pantalones. Y yo en medio de la entrevista tensa con Luis Aragonés. No hace falta que de nombres para algunos que están por aquí cerca, que seguro que saben de quién hablo. Pero, en fin, si él está escuchando, les mando un abrazo muy, muy fuerte. Señores, de verdad, muchas gracias, ¿eh? Javier Rodríguez, Javier García, Antonio Bravo. En nombre... Estáis aquí, habéis estado los cinco en nombre de todos, ¿no? Sí. Mira, Pedro, le tengo ahí al otro lado, ¿eh? Si me dejas decir una cosita... Por supuesto, por supuesto. Yo te doy las gracias de dejarnos expresar un poco aquí, pues, el sentimiento de, yo creo que de todos los técnicos, ¿no? Que siempre estamos detrás del cristal y estamos pendientes, por lo general, siempre, de los que estáis haciendo y los que estáis dando la cara, ¿no? Hace un tiempo escribió un artículo en Facebook, Cinta Molina, hablando sobre la complicidad del técnico y de la vida que se vive en el control. Me pareció maravilloso. Yo, desde aquí, pues, quiero dar un fuerte abrazo a todos los técnicos que, bueno, al final hubo un periodista, Manuel Martín Ferrán, ya fallecido, dijo que los técnicos de sonido, los técnicos de radio, que eran como los uruguayos, que eran una raza a extinguir. Sí. Entonces, bueno, pues hemos resistido aquí y creo que en la radio, pues, los periodistas y los técnicos somos los que hacemos que todos los oyentes estén escuchándonos, ¿no? Y los uruguayos. Bueno, yo por si acaso le he dicho a mi hijo que estudie otra cosa. Sí, ¿no? Por si acaso. Periodismo. Periodismo, periodismo. Pues está apañado. Gracias, señores. De verdad, de corazón. Sí. A ti. A ti. A ti. A ti. El Partidazo de Cope. Estar informado. En el Partidazo de Cope, la Navidad también eres tú, con los mejores deportistas. Hola a todos, Inmira del Monte y que desean unas felices fiestas a todos los oyentes del Partidazo. Os he exportado muy bien y os traigo muchos regalos a Panavíos Reyes y, nada, que el año que viene podamos seguir disfrutando del deporte. De lunes a viernes, desde las once y media de la noche, el Partidazo de Cope. Lo arbitra Juanma Castaño. Nos faltaba un gol para tener 14. Mi hermano y yo nos dimos la mano para ver el final del último partido. No nos dijimos nada. Solo nos arrodillamos y esperamos. Y nuestro gol llegó. Nos gusta pensar que cogimos los 14 por un apretón de manos. 70 años de historias. 70 años de la quiniela. El Partidazo de Cope. Estar informado. Con el buen rollo que se nos estaba quedando en el cuerpo. Y viene Carlos Miquel de nuevo, pero con mala noticia del Dakar. ¿Qué ha pasado? Muy mala, muy mala noticia para las aspiraciones españolas. Pierde el liderato Joan Barreda por una sanción de una hora por repostaje ilegal del equipo Honda. Decidieron repostar en una zona, en una neutralización que había de 15 minutos en una estación de servicio, junto a la frontera de Bolivia, todos los miembros del equipo oficial Honda. Y eso no estaba permitido. Solo se podía al inicio de la etapa, en el kilómetro 103 o en el control de paso 1. Así que pasa Joan Barreda de ser el líder con 18-14 de ventaja a la décima posición a 41 minutos en la general del nuevo líder, que es el chileno Quintanilla. Si te digo yo que hay que estar mirando, como te decía ayer, la clasificación del Dakar 40 veces después de la hora a la que termina la etapa. Es tremendo, porque es que ha salido, además, el comunicado oficial a la una de la madrugada. Así que noticia fresca y noticia mala para Joan Barreda, que perjudica mucho sus aspiraciones de triunfo en el Dakar. Gracias, Charles Michael. ¿Y qué más nos dejamos en el día de hoy, Avilés? Bueno, recordad que mañana arranca la decimoséptima jornada en primera división, a las 9 menos cuarto, en Cornellá, Español Deportivo de la Coruña, y también se juegan otros cuatro partidos en segunda de la jornada 20, a las 4, Almería, Getafe y Valladolid Reus, y a las 6, Mallorca, Mirandés y Numancia, Huesca. En baloncesto, en la Euroliga, en la jornada 16, ha ganado el Basconia de 32, 102-70 al Unix Kazán, y ha perdido el Barça en Alemania contra el Brose Basket, 85-65. Y en la NBA, a las 2, los Thunders y Abrines juegan contra los Rockets, a las 3, los Spurs de Pau Gasol contra los Nuggets, y a las 4 y media, los Lakers de Calderón ya recuperado contra Portland. La próxima vez te lo pido con la misma voz que ponías ahí para los currículos de los técnicos, ¿eh? Eso me lo tengo que ensayar. ¿Algún detalle del Twitter para terminar, Belén? Pues dos felicitaciones de Reyes bastante curiosas. El Sevilla, por ejemplo, ha subido una foto a su Twitter con historia Maradona, nada más y nada menos, vestido del Rey Baltasar en una cabalgata organizada por el Cruz Rojo y Blanco en 1993, la ha recordado hoy. Y por otro lado, Mar Márquez, que recuerda y espera con muchas ganas a los Reyes, decía, espero que los Reyes Magos repartan mucha ilusión. En 1997 llegó mi primera moto y acompañaba al Puit con una foto de él, con tan solo 4 añitos, subido en su primera Yamaha. La verdad es que una foto adorable. ¡Cómo mola! Bueno, como adorables son los oyentes que están un día más ahí a ese lado de la radio, gracias de corazón en esta noche de Reyes por seguir estando ahí. Contamos con vosotros, ¿eh? Mañana vuelve Joseba, el domingo está aquí de nuevo, Juanma Castaño. De verdad, en esta noche de Reyes, que todos vuestros sueños se hagan realidad. Gracias, de verdad, de corazón por estar ahí. ¡Hasta luego! El partidazo de COPE. Estar informado.